A esta hora también se genera información importante, vamos a verlo de inmediato. Participar en la sesión solemne de apertura de actividades judiciales correspondientes al año 2024. Se encuentra acompañada la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, así como también las distintas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia que han recibido al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. La nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia, recordemos que fue instalada el pasado 17 de enero, los magistrados que integran la sala plena del TSJ designaron por unanimidad a Caricilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, como nueva presidenta del máximo tribunal. Honores al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. ¡Al hombro! ¡Arre! Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, presenten... ¡Arre! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, con la Paz Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra acompañado también por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Caricilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el primer vicepresidente del TSJ, Edgar Gavidia Rodríguez, así como también la segunda vicepresidenta del máximo tribunal, la magistrada Tania de Amelio Cardied. Allí vemos entonces en las imágenes el saludo que realiza el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, que inicia el recorrido para darle apertura al año judicial dos mil veinticuatro. El día de hoy, Luis Bustillos, magistrado de la Sala Constitucional, ha sido designado por la Sala Plena para ser el orador de orden. A cargo de la magistrada Caricilia Beatriz Rodríguez, quien ejerce la presidencia del máximo ente, estará a la presentación del informe anual en el que sintetiza las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Más temprano, el jefe de Estado hacía referencia en su red social X. Hemos dado pasos importantes y certeros en la construcción de lo que hoy es un sólido poder judicial que se ha refundado en sus bases filosóficas, teóricas, jurídicas y legales. Sigamos dando pasos en la consolidación de un poderoso sistema de administración de justicia. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha manifestado que la garantía de un Estado de justicia social, democrático y bien estructurado es la premisa sobre la que transita el gobierno nacional, cuyos esfuerzos apuntan a adaptar todas sus leyes a las más avanzadas doctrinas de los derechos humanos. Durante la sesión solemne, importante recordar de la apertura judicial del dos mil veintitrés, el presidente Nicolás Maduro hacía referencia a profundizar hoy más que nunca la revolución judicial de Venezuela para que la justicia llegue al hombre de a pie, a la mujer de a pie. Además, aseguraba en aquel momento que los jueces deben estar listos para retar todas las vicisitudes que le toquen en la vida a base de su conciencia a los principios de la humanidad y en la fortaleza de nuestra Constitución. El jefe de Estado resaltaba también que la revolución de ese país nació del debate público, de la participación protagónica y que es hija de un proceso popular constituyente. Si cada juez acotaba al presidente Nicolás Maduro Moros de las parroquias de los municipios del Tribunal Supremo de Justicia, son capaces de con valentía, sabiduría, apegados a la supremacía constitucional y al principio de la legalidad a esta Constitución, imparte la justicia a tiempo y justo, pues una justicia justa llegaría con más eficiencia en nuestro país. La gestión judicial del año también ha tenido como telón de fondo el conjunto de medidas de redimensionamiento del Supremo Tribunal y del Poder Judicial, precisamente de venida de la reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hecho que constituyó un luminoso hito en el curso de los eventos más significativos del año, objeto del presente informe. También se encuentran presentes, importante informar, vicepresidentes sectoriales y cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Poder Popular, así como también invitados especiales, diputados a la Asamblea Nacional. Importante también recordar la información que suministraba la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y expresidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, quien aseguraba durante la apertura del año judicial 2023, que en el año 2022 fue un año de recuperación integral, se impuso el Plan Estratégico del Poder Judicial, el mismo fue objeto de una revisión general en conjunto con una jornada de consulta con el Poder Popular. Puntualizaba también que como parte de las políticas de refundación de la Administración de la Justicia en el país, se ejecutaron por fases la renovación de las estructuras y los procesos entre los cuales destacó la designación por parte de la Comisión Judicial de modo provisorio a 642 jueces para desempeñarse en las diferentes circunscripciones del país. Durante la jornada también hacía mención que se habían aprobado la ampliación de las competencias de tribunales penales en todo el país para poner en marcha la jurisdicción especialísima en el amparo a libertad y seguridad, activando los tribunales de amparo en cada circuito judicial penal. Asimismo daba a conocer que en el transcurso del año el tribunal había dictado 423.242 en todos los ámbitos territoriales desglosados en 3.955 sentencias de máxima instancia, lo que representa un 74.43% de incremento de productividad respecto al año anterior del ejercicio fiscal a la par de la adecuación de las infraestructuras judiciales. Rodríguez también en su discurso señalaba que el accionar del TSJ es motorizado por el amor a la humanidad. Señalaba a la magistrada y aseveraba también que desde esa premisa el Poder Judicial acepta el compromiso insoslayable de participar activamente en los cambios que demanda la nueva época de avanzar sobre lo conquistado en el ejercicio fiscal del trabajo institucional partiendo desde la revisión del ordenamiento jurídico vigente y adecuarlo a los planteamientos de la sociedad. Instaba también a trabajar por un sistema penitenciario cada vez más humanista que transforme a los penados en seres útiles para la patria, disponer de un órgano jurisdiccional que brinde la justicia verdadera sin dilaciones y explicaba que esos son los cimientos de la revolución judicial que permita la confianza de la ciudadanía en el Tribunal Supremo de Justicia. Respecto al bloqueo imperial impuesto al país señalaba que en unidad como nación el tribunal viene combatiendo con visión de cuerpo institucional y democrático. Sobre la celeridad procesal indicaba la expresidenta del TSJ, la magistrada Gladys Gutiérrez, que ante la era digital y herramientas tecnológicas se reforzaba también el programa informático de agenda única para sistematizar las convocatorias diariamente programadas de los circuitos judiciales en todo el país. Además se atendieron las propuestas sobre las leyes que pues había emanado la Asamblea Nacional, así como también se había trabajado en la construcción de una red de educación primaria de justicia y se realizaron los diplomados de actualización para jueces sobre la violencia contra mujeres y justicia de género. Importante reseñar también... Se instala el Tribunal Supremo de Justicia en pleno. Expresaba que se ha creado la propuesta para la creación de la Coordinación Nacional de Jurisdicción Indígena con el fin de fortalecer la ejecución de la legislación sobre los pueblos ancestrales. Durante aquella intervención se refería a los programas en materia social realizados por la institución y al respecto destacaba el alcance de las actividades a los trabajadores y trabajadoras del Tribunal Supremo de Justicia. Lo sentenciaba la magistrada y expresidenta Gladys Gutiérrez. El Poder Judicial renueva su propósito para seguir tributando al país. No ha dudado, este tribunal ni vacilará en sus objetivos para mejorar el servicio que presta al pueblo. El día de hoy se realiza, reiteramos la información, la sesión solemne de apertura de actividades judiciales correspondientes al año 2024. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro Moros ha llegado acá al Tribunal Supremo de Justicia donde fue recibido por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Cariglia Beatriz Rodríguez, Edgar Gavidia Rodríguez, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, así como también la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Dania de Amelio Cardiel. Una nueva directiva se instala, o se había instalado en días recientes en nuestro país. Recordemos que fue el pasado 17 de enero los magistrados que integran la sala plena de este máximo ente designaron por unanimidad a Cariglia Beatriz Rodríguez Rodríguez como nueva presidenta del máximo tribunal. De igual forma fue ratificado como primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social, el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez. Además fue elegida como segunda vicepresidenta del máximo juzgado y presidenta de la Sala Constitucional, Dania de Amelio Cardiel. Se declara abierta esta sesión solemne. Ciudadanos secretarios, sírvase informar el objeto de la misma. El Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha fijado esta oportunidad para que tenga lugar la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2024. A este acto asiste el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente se encuentran presentes el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo Moral Republicano, el presidente del Consejo Nacional Electoral, la vicepresidenta ejecutiva de la República, vicepresidentes sectoriales del Poder Popular, el honorable cuerpo diplomático acreditado en el país, y oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor o Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así como bajo la modalidad de videoconferencia, los jueces y las juezas de las diferentes circunscripciones judiciales del país. Gracias. 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 Se designa una comisión integrada por los magistrados y magistrada. Magistrada Elsa Gómez, presidenta de la Sala Penal. Magistrado Henry Timaure, presidente de la Sala Civil. Magistrado Malaquía Gil, presidente de la Sala Político-Administrativa, quienes acompañarán al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela hasta el estrado. Por favor, magistrado. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Cariglia Beatriz Rodríguez Rodríguez, ha designado una comisión para que vayan a buscar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y lo acompañen a ingresar hasta el estrado. Allí vemos entonces la comisión designada por la magistrada Rodríguez Elsa Gómez, el magistrado Henry Timaure y el magistrado Malaquía Gil. Han sido designados entonces para dar el acompañamiento al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta sesión solemne, que en breves minutos dará inicio acá desde el Tribunal Supremo de Justicia. También es importante informar que se encuentran en el presidio el viceamoroso presidente del Consejo Nacional Electoral, así como también el fiscal general de la República, Tarep William Saab. Importante informar también que el jefe de Estado ha sido reiterativo con la garantía de un Estado de Justicia social, democrático y bien estructurado. Esa ha sido la premisa sobre la que transita el Ejecutivo Nacional, cuyos esfuerzos apuntan a adoptar todas sus leyes a las más avanzadas doctrinas de los derechos humanos. Ha llamado entonces a profundizar hoy más que nunca la revolución judicial de Venezuela para que la justicia llegue al hombre y a la mujer de a pie. Aseguraba el jefe de Estado que los jueces deben estar listos para retar todas las vicisitudes que le toquen en la vida, en base a su conciencia, a los principios de la humanidad y en la fortaleza de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También expresaba que él deposita en el poder judicial todas sus esperanzas y las de un pueblo para que los meses y los años por venir, el poder judicial de ejemplo de una revolución judicial que será luz para la patria de Venezuela. La gestión judicial del año también, del año 2023 también, ha tenido como telón de fondo un conjunto de medidas de redimensionamiento del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial precisamente de venida de la reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia hecho que constituyó un luminoso hito en el curso de los eventos más significativos del año objeto de este presente informe que en breves minutos se dará a conocer a todo el país desde el TSJ. Importante también recordar todo lo que fue el año judicial, un año de recuperación integral donde se impulsó el plan estratégico del Poder Judicial, uno que ha sido objeto de una revisión general en conjunto con una jornada de consulta, de verificación, de seguimiento de todo el poder popular que ha dado el acompañamiento a este plan estratégico del máximo tribunal del país. Puntualizaba además que como parte de las políticas de refundación de la administración de la justicia en el país se han ejecutado por fases la renovación de todas las estructuras, de los procesos entre las cuales podemos destacar la designación por parte de la Comisión Judicial más de 642 jueces para desempeñarse en las diferentes circuncricciones de todo el país. En breves momentos entonces ingresará el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros invitado el día de hoy por el Tribunal Supremo de Justicia quien en breves minutos pues dará a conocer el informe de todo lo que fueron los procesos judiciales del año 2023. Hacía referencia el jefe de Estado más temprano en su red social X. Hemos dado pasos importantes y certeros en la construcción de lo que hoy es un sólido poder judicial que se ha refundado en sus bases filosóficas, teóricas, jurídicas y legales. Sigamos dando pasos en la consolidación de un poderoso sistema de la administración de justicia. El año 2024 también podemos informar que fue un año donde tomó el juramento los vicepresidentes de todas las salas que conforman el alto juzgado la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson en la sala constitucional Fanny Beatriz Márquez en la sala electoral el magistrado José Luis Gutiérrez en la sala de casación civil entre otros magistrados. Finalmente fueron ratificados John Parodi como secretario y René Pérez como alguacil de la sala plena así como también fue juramentado los nuevos vicepresidentes del tribunal y el resto de los presidentes de las diferentes salas del máximo tribunal. Malaquía Gil Rodríguez en la sala político-administrativo Elsa Janet Gómez Moreno en la sala de casación penal y Henry José Timauri en la sala de casación civil. Lo decía tras ser juramentado en su primer mensaje como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia la magistrada Cariglia Beatriz Rodríguez Rodríguez se garantiza entonces desde el tribunal y desde el Poder Judicial que se seguirá avanzando como unidad junto al ejemplo del desempeño legados por el libertador Simón Bolívar. En breves minutos el jefe de Estado pues acompañará esta sesión solemne de apertura de actividades judiciales correspondientes al año 2024. Llegó hace minutos acá a la sede del máximo tribunal el presidente Nicolás Maduro Moros acompañado de la primera combatiente la doctora Cilia Flores de Maduro así como también pues se encuentran presentes otras autoridades. Fueron recibido el jefe de Estado por la magistrada Cariglia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Edgar Gavidia Rodríguez así como también la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia Tania de Amelio Gardiet. Importante señalar también que el día de hoy Luis Bustillos magistrado de la Sala Constitucional ha sido designado por la Sala Plena para ser el orador de orden y posteriormente a cargo de la magistrada Cariglia Beatriz Rodríguez Rodríguez quien ejerce la presidencia del máximo tribunal estará la presentación del informe anual en el que sintetiza las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2023. En reiteradas ocasiones el jefe de Estado ha manifestado también la garantía de todo lo que ha señalado el máximo tribunal y bien estructurado siempre será la premisa sobre la que transita el Ejecutivo Nacional cuyos esfuerzos apuntan también a adaptar todas sus leyes a las más avanzadas doctrinas para garantizar los derechos humanos. Importante también indicar que durante la jornada de inicio de las actividades judiciales del año anterior la Sala Plena también había aprobado la ampliación de las competencias tribunales penales en todo el país para poner en marcha la jurisdicción especialísima para el amparo a libertad y seguridad jurídica activando los tribunales de amparo en cada circuito judicial penal. Asimismo podemos recordar que durante el informe del año 2022 el tribunal informaba que se habían dictado 423.242 en todos los ámbitos territoriales desglosados en 3.955 sentencias de máxima instancia lo que representó más del 74% de incremento de productividad respecto al año anterior a la par de las adecuaciones de las infraestructuras judiciales que se realizaron en todo el país. Durante aquel mensaje del año 2023 donde se ha dado cuenta de todos los avances realizados durante el año 2022 la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez señalaba que el accionar del Tribunal Supremo de Justicia es motorizado por el amor a la humanidad señalaba y aseveraba que desde esa primicia el Poder Judicial aceptaba todo el compromiso insoslayable de participar activamente en los cambios que demanda la nueva época de avanzar sobre lo conquistado en ejercicio eficaz del trabajo institucional partiendo desde la revisión del ordenamiento jurídico vigente y adecuarlo a los planteamientos de la sociedad. instaba también a trabajar por un sistema penitenciario cada vez más humanista así también lo ha reseñado el presidente Nicolás Maduro Moros que se transforme también a los penados en seres útiles para la patria disponer también de un órgano jurisdiccional que brinde justicia verdadera y explicó que esos son los cimientos de la revolución judicial que permita también la confianza de la ciudadanía en el Tribunal Supremo de Justicia. respecto al bloqueo que sufre el pueblo de Venezuela de justicia que en unidad como nación el TSJ ha venido combatiendo con visión de cuerpo institucional y democrático la celeridad procesal también ante la era digital y herramientas tecnológicas se ha reforzado el programa informático de agenda única para sistematizar las convocatorias diariamente programadas en los circuitos judiciales en todo el país además se han atendido las propuestas de leyes que ha entregado la Asamblea Nacional de nuestro país así como también se ha trabajado en la construcción de una red de educación primaria de justicia y se realizaron diplomados de actualización para jueces sobre violencia contra mujeres y justicia de género asimismo apresaba que se creó la propuesta para la creación de la coordinación nacional de jurisdicción indígena con el fin de fortalecer la ejecución de la legislación sobre los pueblos ancestrales también podemos informar que dando contexto a todo lo que se señala o lo que se señalará el día de hoy dentro de este informe la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional trabajó durante el año 2023 en cinco importantes leyes instrumentos jurídicos en los cuales se encuentra la reforma en la ley orgánica del sistema de justicia ley de carrera judicial la ley de inspectoría general de tribunales el código de ética de la jueza y el juez así como también la ley de la escuela nacional de la magistratura importante destacar estas leyes que forman parte de la reforma del sistema de justicia y del poder judicial que viene realizando la comisión en el marco de la revolución judicial que tiene como objetivo también hacer la reestructuración necesaria para actualizar el marco jurídico como lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro Moros recordemos que el presidente de la comisión permanente de política interior García Serpa detalló que para el periodo legislativo 2024 2025 también se abordará el proyecto de ley orgánica de la guayabana esequiva aprobado en primera discusión hace su entrada el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela ayudemos entonces a la entrada del presidente de la república Nicolás Maduro Moros donde en breves minutos acompañará esta importante actividad para todo el país y acompaña a la primera combatiente la doctora Silvia Flores de Maduro así como también magistrados que han sido designados por el tribunal supremo de justicia para que realicen el acompañamiento al jefe de estado la magistrada Elsa Gómez el magistrado Henry T. Maure y el magistrado Malaquía Gil fueron los designados para acompañar al jefe de estado a ingresar al salón del tribunal supremo de justicia donde en breves momentos pues escuchará todo lo que será el informe y la apertura del año judicial 2024 debemos recordar también que se consolida la seguridad integral de la nación y se garantiza la justicia se fortalecen las buenas prácticas en materia de protección ciudadana desde el tribunal supremo de justicia acorde con la doctrina de seguridad ciudadana y territorial en el contexto de la cultura de paz cada vez más cercana al pueblo importante también informar que el sistema de justicia de Venezuela está basado en la doctrina libertaria del padre de la patria Simón Bolívar son 20 magistrados los que conforman la sala plena del alto juzgado divididos en la sala de casación penal sala de casación social sala de casación civil sala electoral sala político administrativa y la sala constitucional allí vemos el saludo que realiza el jefe de estado Nicolás Maduro Moros a cada uno de los integrantes del tribunal supremo de justicia allí saluda también a la diputada María León siempre presente en las actividades importantes de nuestro país saluda el apretón de manos allí vemos el apretón de manos que realiza el jefe de estado y el saludo cordial que realiza dentro del tribunal supremo de justicia recordemos que el año pasado el presidente Nicolás Maduro Moros ratificaba que Venezuela cuenta con un poderoso poder judicial como nunca antes que ha garantizado la paz y la estabilidad política en medio de las agresiones más crueles contra nuestro país atribuyó esta fuerza institucional al frente que contuvo y demolió la pretensión de instalar un estado paralelo estos espacios también se consolidan con los principios de una justicia espérita efectiva y justo para los humildes a favor de los intereses de la nación a favor de las mayorías el jefe de estado también anunciaba la creación de la comisión para la revolución judicial al frente estuvo el diputado Diosdado Cabello Rondón y la diputada a la asamblea nacional la doctora Silvia Flores de Maduro como vicepresidenta de esta comisión con el objetivo de optimizar los procesos de materia procesal y así garantizar por parte del estado venezolano los derechos humanos y la tutela judicial efectiva en todo el país vemos el saludo del jefe de estado al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que se encuentran presentes también acá y saluda también a los magistrados del tribunal supremo de justicia quienes asisten de la república ejecutivo 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 oficiales del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana y los 20 magistrados que conforman la sala plena del máximo tribunal de la república bolivariana de Venezuela esta sesión solemne se realiza de acuerdo al artículo 267 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela al artículo 2 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia y el artículo 26 de la ley orgánica del poder judicial el artículo 267 de la carta magna recordemos que establece que corresponde al tribunal supremo de justicia la dirección el gobierno y la administración del poder judicial la inspección y vigilancia de los tribunales de la república de las defensores públicas igualmente le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del poder judicial la jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley el régimen disciplinario los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el código de ética del juez venezolano o jueza venezolana que dictará la asamblea nacional ciudadano secretario sirva sin formar el orden del día orden del día de la presente sesión solemne primero himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo segundo presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés y palabras de apertura de las actividades judiciales del año dos mil veinticuatro por la ciudadana presidenta del tribunal supremo de justicia magistrada doctora carizlia beatriz rodríguez rodríguez tercero discurso de orden a cargo del magistrado doctor luis fernando damián y bustillos integrante de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y designado por unanimidad orador de orden en sesión ordinaria de sala plena de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veintitrés himno nacional de la república bolivariana de venezuela gloria al bravo pueblo oliva y un poco le pregunté en silencio orando a que hubo preguntado Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo el pueblo le pregunté el pueblo ¡Gracias! 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 Importante recordar que la actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia... Palabras de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada doctora Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, contentivas del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y declaratoria de la apertura de las actividades judiciales del año 2024. Muy buenas tardes para todos y a todos. Saludos. Presidente Nicolás Maduro Moro, presidente de Nuestra República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, doctor William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. También nos acompañan la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Edgar Gaviria Rodríguez, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social. Doctora Tania D'Amelio, doctora Tania D'Amelio, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Constitucional. Doctor Malaquías Rodríguez, Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa. Doctor Henry Timaure, presidente de la Sala de Casación Civil. Doctora Elsa Gómez, presidenta de la Sala de Casación Penal y demás magistradas y magistradas de este digno tribunal. También un saludo muy especial y se encuentra presente la doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctor Yosnel Peraza, contralor general de la República encargado. El honorable cuerpo diplomático, un saludo también para la doctora Delsi Eloína Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Bienvenidos. Y demás, vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras, integrantes del Gabinete Ejecutivo, bienvenidos y bienvenidas. Doctor Daniel Augusto Ramírez, defensor público general. Doctor Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la FAN y demás mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo también por estar presente. El doctor Guillermo Blanco, director de la Escuela de la Magistratura. El doctor Silio, que también pertenece a la DEN, que está al frente de la DEN. Nuestra querida inspectora general de tribunales, doctora Gladys Requena, bienvenida. Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, vaya un saludo muy especial para todos ustedes y su directiva. La almirante en jefa, Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Naúm Fernández, jefe de gobierno de Caracas, que hoy también nos acompaña. Juezas y jueces de nuestro insigne Poder Judicial, que están presentes y otros haciendo seguimiento al acto a través de videoconferencia y están conectados. Demás autoridades del Poder Judicial, distinguidos invitados especiales, medios de comunicación presentes, señoras y señores. Sucre, legado de independencia, justicia y soberanía. Invocando la protección de nuestro amado y omnipresente Dios Altísimo, agradezco la honrosa oportunidad de haberme situado al servicio de la justicia de mi amada patria. Por ello, en compañía del Cuerpo de Magistradas y Magistrados, que conformamos el Tribunal Supremo de Justicia, damos la bienvenida a este solemne acto de apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2024. Conocer la historia de los pueblos es fundamental para entender su presente, motivado a que los eventos ocurridos en el pasado impactan su cultura, política, economía y sociedad. Al examinar los referentes históricos, advertimos la forma de organización de nuestra nación, qué valores y principios consagraron su espíritu y las transformaciones que ha experimentado. Como ejemplo de ello, salta a la vista la declaración de independencia de 1811, documento esencial que sella su patrimonio moral y que hoy por hoy cobra vida en la práctica de la libertad, la igualdad, la justicia y la paz que enarbolamos y defendemos, a la vez que nos sugiere lecciones para seguir forjando un mejor futuro. En este sentido, considero acertado erigir como símbolo del periodo judicial que iniciamos la llama flamígera simbolizada en el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Esta contienda ocurrió en el Perú el 9 de diciembre de 1824, un acontecimiento crucial en la historia latinoamericana. En aquel lugar, las fuerzas independentistas lideradas por nuestro glorioso general Antonio José de Sucre derrotaron al ejército realista, marcando el final de la dominación española, no sólo para Venezuela, sino para todos los países de Sudamérica. No en vano, la Batalla de Ayacucho, como hecho emblemático, quedó enmarcada en los acontecimientos universales que han dado forma a la historia del mundo presente. Ante esta prestigiosa audiencia, en víspera de su Bicentenario, 1824-2024, es justo reconocer y elogiar al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, por constituir en sí mismo un legado histórico con plena vigencia jurídica y política. Es preciso recordar que todas y todos formamos parte del Regimiento de Hombres y Mujeres de Bolívar y Sucre, que armados de ideas, sueños y voluntad, tenemos el deber de defender el Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que hemos venido edificando a la gloria de nuestros antepasados y de Dios. Desde que el fuego del espíritu patriota vigorizó en la revolución judicial, todas y todos los aquí presentes hemos sido partícipes activos del proceso de cambio positivo que al respecto se ha venido adelantando. Momento propicio para agradecer a las magistradas y magistradas que me han antecedido en este sitial que hoy ocupo, todo el esfuerzo desde la presidencia del tribunal para todos esos venezolanos y venezolanas que han tenido el honor que hoy ocupo, de hacer posible que hoy podemos seguir adelantando con su esfuerzo y dedicación esto que hoy seguimos enalteciendo, el valor superior de nuestra Carta Magna. A la luz de estos postulados, en el periodo de enero a diciembre del 2023, se desarrolló una gestión jurisdiccional y administrativa de la que en resumen podemos destacar los siguientes aspectos. Hemos tratado de hacer una breve recopilación de toda la cantidad de actividades que se realizaron en todo el país en nuestro Poder Judicial. El incremento de los índices de productividad judicial enmarcado en lograr mayores niveles de eficiencia en el sistema de justicia ha conllevado a que se resuelvan más casos en menos tiempo. Por ello, gracias a la implementación de medidas que han permitido agilizar los procesos judiciales y mejorar la gestión de los mismos, ingresaron 3.800 asuntos en las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia y se dictaron 5.971 sentencias, lo que representó un incremento del 50,97%, arrojando en consecuencia una tasa de resolución general de 154,40%. Simultáneamente, los tribunales de la República, en las diferentes circuncripciones judiciales y las competencias específicas, dictaron 453.988 decisiones y efectuaron 219.887 audiencias, lo que significó un incremento del 41,44%. En resumen, las salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República han logrado aumentar significativamente la cantidad de decisiones en el total de 459.959, demostrando el compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y de Justicia. De acuerdo con la política de agilización de la Administración de Justicia en el país, subrayamos la designación por parte de la Comisión Judicial de 763 jueces y jueces, provisorios y suplentes, para desempeñarse en las diferentes circuncriciones judiciales del país en las diversas materias que competen al Poder Judicial, incluyendo a presidentes y presidentas de circuitos judiciales, rectoras y rectores, coordinadoras y coordinadores, lo que significó un incremento del 18,85%. En lo concerniente a la Inspectoría General de Tribunales, se realizaron 345.074 inspecciones, clasificadas en inspecciones de vigilancia especiales por denuncias ordinarias e integrales. Asimismo, en atención a los procedimientos disciplinarios, se recibieron 2.449 denuncias, se iniciaron 1.003 procedimientos y se dictaron 181 actos conclusivos. Ahora bien, en relación a la gestión de los órganos del Poder Judicial, gracias al trabajo que lleva a cabo la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se alegró la inauguración de 25 nuevos tribunales, así como 11 nuevos espacios comprendidos en salas de audiencias, salas de telemática, oficinas de enlaces, salas de enfermería, que permitirán optimizar la labor jurisdiccional e incrementar el bienestar de trabajadores y trabajadoras. También fue inaugurado el Centro de Atención Jurídica Digital 24 horas. Además de ello, en atención al Plan Nacional de Actualización Tecnológica, las distintas sedes judiciales fueron dotadas de computadoras, impresoras, servidores, licencia de antivirus, UPS, disco duro, etc. al tiempo que fueron adquiridos dispositivos móviles para adoptar a las jurisdicciones de protección de niña, niña y adolescente y responsabilidad penal de la adolescente como instrumentos de apoyo para la realización de audiencias. Asimismo, en el marco del convenio suscrito entre la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia, se acompañó el proceso de creación de Centros de Estudios Jurídicos Venezolanos, que tiene como propósito el fortalecimiento del Observatorio del Poder Judicial y proveer en forma directa y confiable información para el mejoramiento del sistema de justicia. En cuanto a la formación dirigida por la Escuela Nacional de la Magistratura, se logró la capacitación de 27.200 servidoras y servidores públicos que conforman el Poder Judicial, con apoyo del Instituto de Investigación y Postgrado y el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. De igual forma, vale destacar el despliegue de la Comisión Especial de la Revolución Judicial del Sistema de Justicia, mediante la cual se entrevistaron 28.058 privados de libertad y se realizaron 5.059 audiencias. Al hilo de los puestos, debiene igualmente relevante informar acerca de los avances jurisprudenciales sentados por las diferentes salas que conforman este alto tribunal, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Sentencia 586 de la Sala de Casación Civil, que precisó las pautas unificadores para la presentación de la formalización e impugnación en casación por medios electrónicos. Sentencia 315 de la Sala Constitucional, que declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Extinción y Dominio, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria el 27 de abril del 2023. Sentencia 363 de la Sala Constitucional, publicada en Gaceta Oficial del 28 de febrero del 2023, mediante la cual estableció el criterio vinculante sobre el otorgamiento, modificación, sustitución o revocación y ejecución de las medidas de protección y seguridad dictadas establecidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sentencia 128 de la Sala Constitucional, la que anuló el único aparte del artículo 365 del Código Orgánico de Justicia Militar por carecer de suficiente determinación en lo que respecta a la conducta penada. Sentencia 501 de la Sala Político-Administrativa, en la cual determinó cuando se está en presencia una apelación de amparo, que no es necesaria la fundamentación de la apelación para conocer del mismo. Sentencia 89, emitida en la Sala Electoral, en relación a la imprudencia de la falta de jurisdicción de la Sala Electoral en conflictos sobre presuntas vulneraciones de derecho a la participación y al sufragio. Sentencia 461 de la Sala de Casación Penal, en la que se señaló el esquema diferencial entre las figuras jurídicas del sobreseguimiento material y sobreseguimiento formal. Sentencia 277 de la Sala de Casación Social, que estableció los casos en que excepcionalmente dicha sala se puede abocar a conocer de los juicios en fase de ejecución. En sintonía con la realidad vigente que nos demanda el ejercicio de la soberanía de la defensa del territorio de nuestra nación, la Sala Constitucional, mediante sentencia número 1470, declaró procedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el presidente y demás junta directiva de la Asamblea Nacional en respaldo de forma categórica al derecho de los venezolanos y venezolanas a elegir y proteger con su voto los derechos inalienables sobre la Guayana Esequiba. En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia participó en la Asamblea General del Consejo Federal de Gobierno en defensa de dicho territorio, donde fueron recibidas diferentes propuestas presentadas por una representación de los pueblos indígenas. Acompañó asimismo el acuerdo que celebró la masiva participación popular en el referendo de resguardo del Esequibo. La más igualmente participó en la instalación de la Alta Comisión Nacional para su Defensa. A igual tenor, se dictaron las resoluciones 41-43 que crean, organizan y ponen en funcionamiento el circuito judicial penal y de protección de niñas, niñas y adolescentes de la circuncrición judicial del Estado Bolívar Extensión Tumeremo del municipio Sifonte con competencias plenas en todo el territorio de la Guayana Esequiba. De acuerdo con el plan estratégico del Poder Judicial venezolano con el objeto de fortalecer la cooperación judicial internacional el Tribunal Supremo de Justicia participó en la segunda reunión preparatoria de la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Bolivia. Del mismo modo, formamos parte de la delegación oficial presidida por la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género con el objeto de realizar la defensa del noveno informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela presentada ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en su sesión número 85 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Igualmente, Venezuela fue sede y organizadora de la segunda ronda de talleres de la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana contando con 39 participantes de diferentes países quienes deliberaron acerca del proceso de acceso a la carrera judicial y permanencia en ella el plan estratégico para una evaluación eficaz del desempeño de la judicatura el régimen disciplinario y sus garantías así como el hecho tecnológico y la función jurisdiccional. A este tenor se ratificó la presidencia de Venezuela en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales la cual tuvo el respaldo unánime de todo el Consejo Directivo. También se suscribió con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF un acuerdo con vigencia hasta el año 2026 para fortalecer el sistema de protección del niño, niña y adolescente así como el sistema de responsabilidad penal del adolescente. Por otra parte, fue creado el Observatorio Social del Poder Judicial con la finalidad de desarrollar procesos de observación y veduría contraloría social investigación sociajurídica de la gestión judicial. A la par de ellos se relanzó la Fundación Gaceta Oficial ente adscrito al Tribunal Supremo de Justicia que impulsa el desarrollo del sistema de información estratégica judicial y la creación de proyectos de alto impacto para la transformación del Poder Judicial. Otro elemento significativo que debemos destacar es que de acuerdo al Plan Nacional de Atención al Trabajador y a la Trabajadora del Poder Judicial se realizaron ascensos, traslados, contrataciones, designaciones e ingresos. Se avanzó en la adecuación y homologación de la estructura de sueldos y salarios del personal activo, jubilado y pensionado. Asimismo, en las diferentes sedes judiciales se realizó la entrega de alimentos y otros insumos que van en beneficio de nuestros trabajadores y la provisión correspondiente a la atención de 1.704 hijas e hijos de nuestros trabajadores. por otra parte se afianzó la atención en materia de salud para dar respuesta inmediata a todos los casos requeridos para todos los trabajadores y trabajadoras de este Poder Judicial no solo del Tribunal Supremo de Justicia sino de todo nuestro digno Poder Judicial. En tal sentido reconocemos y agradecemos el apoyo que nos ha brindado el Ejecutivo Nacional en la asignación de recursos y todo lo que sea requerido para mejorar nuestras condiciones cosa que le agradecemos gratamente muy especialmente a nuestro presidente Nicolás Maduro presidenta Delcy Rodríguez y demás cuerpos que forman parte del Ejecutivo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. En relación a la atención social desarrollada por el Poder Judicial de acuerdo a la política de punto círculo se realizaron orientaciones socio-jurídicas y capacitaciones al Poder Popular a través del Tribunal Móvil la Dirección Ejecutiva de la Magistratura la Inspectoría General de Tribunales la Gerencia de Participación Social e Institucional la Fundación de Gaceta Oficial y la Coordinación Nacional de Jurisdicción de Protección Niñas, Niñas y Adolescentes. De igual manera las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia llevaron a cabo diversas actividades académicas distinguiéndose las siguientes Congreso del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente Segundo Encuentro Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario Segundo Conversatorio sobre el Uso de la Tecnología en la Función Jurisdiccional Segundo Congreso del Derecho Procesal Civil Vigésimo Foro de Derechos de la Infancia y la Adolescencia Foro en Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Foro sobre Gobernanza Mundial de los Derechos Humanos En otro orden de ideas también se rescataron espacios aledaños a las sedes judiciales honrando la figura de nuestros próceres como símbolo de la identidad patriótica y libertaria de nuestro pueblo En idéntico sentido nos planteamos significativos importantes retos para este 2024 teniendo preponderancia el fortalecimiento progresivo de los beneficios sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial este año 2024 lleno de grandes desafíos nos plantea seguir en la reestructuración de la plataforma tecnológica la consolidación de la justicia de paz y la jurisdicción comunal por otra parte nos comprometemos a incrementar el número de sedes para el funcionamiento de los tribunales de la República así como trabajar arduamente para aumentar la cantidad de sentencia de acuerdo a la demanda y al servicio del sistema de justicia asimismo destacamos la gestión desarrollada que viene ejecutando la Comisión Nacional de Justicia de Género la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos la Comisión Especial para Atender la Agenda Legislativa en Materia Judicial del Tribunal Supremo de Justicia la Comisión Especial el TSJ va a tu escuela así como la Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente la Coordinación Nacional para la Judicción Laboral la Coordinación Nacional de la Jurisdicción de Protección Niñas, Niñas y Adolescentes la Coordinación Nacional de Justicia de Paz Comunal la Coordinación de la Jurisdicción Agraria y la Comisión Especial de Cultura y Desarrollo Comunitado que son presididas por nuestros dignos magistrados y magistradas de altos tribunal que han hecho un especial trabajo con mucho amor y esmero para coayuvar en el mejoramiento continuo y optimización del sistema de justicia en nuestro país valga mi saludo y el agradecimiento por su trabajo igualmente resulta oportuno brindar un agradecimiento a todo el personal docente administrativo y obrero que presta su servicio en el Centro de Educación Inicial Paula María Nieves nuestro consentido que es donde nuestros niños y niñas son atendidos por ayudar en el cuido y la formación de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras de este máximo tribunal contribuyendo a la consolidación de la educación de las generaciones de regleos ahora bien emplazados por el momento histórico vigente nos corresponde personificar el espíritu del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre como arquetipo de fidelidad manifestado en sus preciosas acciones de amor por la patria sigamos pues como líderes y lideresas a la vanguardia de la transformación y modernización de nuestro sistema de justicia sin vacilar en el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y equitativa a través de la promoción y defensa de los axiomas constitucionales de libertad igualdad solidaridad justicia y paz en virtud de estos principios germina la justicia social la cual resalta como elemento fundamental para asegurar que todas las personas sin importar su origen económico cultural tengan acceso a la justicia y puedan ejercer sus derechos plenamente con el uso de mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades la igualdad permanente y combatan la discriminación todos estamos involucrados en este proceso de transformación por hacer de la justicia un valor cada vez más accesible para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país esto conlleva no solo a seguir propisando cambios en las leyes y en el sistema judicial sino también en nuestra mentalidad y actitud individual de cómo vemos o percibimos la justicia dicho que por encima de nuestras posturas personales se sitúan los intereses colectivos del pueblo al cual nos debemos a la par de nuestros patriotas que hace 200 años se ubicaron del lado correcto de la historia y nos confiaron el legado de libertad e independencia que hoy nos orienta nosotros estamos resueltos y resueltas a continuar inspirados en nuestra doctrina bolivariana hecha nación que aboga y se apoya en una profunda conciencia humanista guiada por los más sublimes valores y principios que propenden al realce de la justicia y la equidad en la humanidad seguimos del lado correcto de la historia porque somos conscientes de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad y el mundo en general por lo cual desde este supremo tribunal seguiremos tomando las medidas necesarias para abordarlos de forma propositiva y constructivas nos consideramos del lado correcto de la historia porque apoyamos la causa más sublime que puede existir el amor a la humanidad amor que se ve materializado en la férrea defensa de la igualdad de los derechos la justicia la justicia social el respeto de los derechos humanos la paz y la armonía de nuestra población oponiéndonos rotundamente a toda clase de discriminación opresión injusticia y cualquier forma de violencia o desestabilización que atente contra la soberanía nacional desde este podio afirmamos que el poder judicial se ha dispuesto como una de las columnas fundamentales de donde se sostiene la estabilidad y la armonía de nuestra sociedad somos nosotros los depositarios de la confianza del pueblo en el sistema de justicia por mandato de la constitución de la república bolivariana de Venezuela estamos llamados a cumplir fielmente con nuestras responsabilidades de manera justa transparente y eficiente trabajando en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas la confianza del pueblo se gana con trabajo y resultados tangibles por tanto seguiremos esforzándonos en ser más eficientes y responsables en toda y cada una de las funciones y decisiones que nos corresponda tomar como sucesores y sucesoras históricos de la herencia que nos encargó la generación emancipadora que luchó para fundarnos como una patria libre soberana e independiente procuraremos en toda en toda medida alcanzar la virtud de la justicia en este sentido los servidores y servidoras que damos vida a los diversos organismos e instituciones que integran el sistema de justicia tenemos que permanecer atentas y atentos escuchar las diferentes perspectivas de manera que nuestros pasos sigan orientados a la consolidación de fin ulterior de la constitución la suprema felicidad del pueblo estamos al servicio de la paz y la armonía social como instrumento para la consolidación de la justicia en uso de las facultades que nos confiere nuestro ordenamiento jurídico vigente los tratados pactos y convienios y acuerdos internacionales para concluir expreso mi más sincero agradecimiento a las servidoras y servidoras públicos que conforman la gran familia del sistema judicial venezolano por su constancia y dedicación al trabajo estoy consciente que la importancia de una administración de justicia sólida y eficiente se sustenta en el reconocimiento del papel fundamental que ustedes desempeñan a diario al garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de todas y todos su labor además de implicar el desarrollo de procesos jurídicos y administrativos también representan el sostén de un sistema de orden y seguridad para toda nuestra sociedad la manifiesta persistencia y dedicación al trabajo no sólo es evidente en las resoluciones y dictámenes emitidos sino en el trato amable y respetuoso que deben brindar a todo aquel que clama justicia por eso por estas razones mi reconocimiento va a mis colegas magistrados y magistradas jueces y juezas gerentes, directores personal administrativo personal obrero de seguridad quienes con su arduo trabajo y compromiso contribuyen al correcto funcionamiento del andamiaje judicial el libertador Simón Bolívar desde Cusco el 28 de junio de 1825 en carta a Santander señaló yo pienso hacerles todo el bien posible primero por el bien de la humanidad y segundo porque tienen derecho a ello y últimamente porque hacer el bien no cuesta nada y vale mucho desde mi corazón deseo que sigamos en ese continuo buscar ser un faro de luz referencia para el presente y las futuras generaciones en el ejercicio de la justicia como aporte del noble pueblo venezolano al progreso de la nación de esta manera se declara formalmente la apertura de actividades judiciales 2024 sigamos haciendo patria muchísimas gracias allí tenían entonces la presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal del año 2023 y la instalación formal de la apertura de las actividades judiciales de este año 2024 a cargo de la magistrada Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez presidenta del Tribunal Supremo de Justicia allí la felicita al fiscal general de la república el presidente de la república bolivariana de Venezuela conversa a esta hora con la magistrada Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez presidenta del TSJ también la felicita al presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez y el presidente del consejo nacional electoral Elvis Amoroso hacía referencia daba un balance sobre las actividades del Tribunal Supremo de Justicia en defensa de la Guayana de Sequiva el fortalecimiento de la participación internacional del poder judicial venezolano también se ratificó la presidencia de Venezuela en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales también hacía mención de la creación del observatorio social del poder judicial el relanzamiento de la fundación de la Gaceta Judicial beneficios sociolaborales a toda la clase de orden a cargo del magistrado doctor Luis Fernando Damiani Bustillos integrante de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se designa una comisión integrada por los magistrados que a continuación menciono magistrada Carmen Marisela Castro magistrado Elías Vitar magistrado José Luis Gutiérrez y magistrada Carmen Alves para que por favor acompañen al orador de orden hasta el podio lo decía la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia retos para el año dos mil veinticuatro fortalecer los beneficios de los trabajadores de las trabajadoras la reestructuración de la plataforma tecnológica así como también la consolidación de la justicia de paz y la jurisdicción comunal avanzar también hacia mención en una formación más justa y equitativa bajo los principios de la justicia del respeto y de la paz hacer de la justicia un valor cada vez más accesible para los ciudadanos cambiar la actitud individual por encima de las posturas personales así como también poner como prioridad al pueblo al cual se debe el Tribunal Supremo de Justicia afirmaba que el máximo tribunal es la columna que sostendrá la estabilidad y armonía de la sociedad de manera justa y transparente y eficiente como sucesores de la herencia emancipadora procuraremos alcanzar la actitud de la República Bolivariana de Venezuela doctora Caricia Beatriz Rodríguez presidente del Tribunal Supremo de Justicia doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional doctor William Satt presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República doctor Elvin Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia doctor Erga Gavidia Rodríguez primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social doctora Tania Amelio Cardiet segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala Constitucional doctor Malaquía Rodríguez presidente de la Sala Político Administrativa doctor Henry Timauri presidente de la Sala de Casación Civil doctora Elsa Gómez presidenta de la Sala de Casación Penal doctora Silvia Flores de Maduro primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela doctor Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo honorable cuerpo diplomático doctora Delce Rodríguez vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para la Economía Financia y Comercio Exterior doctor general Vladimir Padrino López vicepresidente de Soberanía Política Seguridad y Paz ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes sectoriales ministros ministras e integrantes del Gabinete Ejecutivo doctor Daniel Augusto Ramírez defensor público general doctor Reinaldo Muñoz procurador general de la República general Domingo Antonio Hernández Lárez comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y demás mayores generales y admirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana diputados diputadas de la Asamblea Nacional Carmen Meléndez alcaldesa de Caracas Naún Fernández jefe de gobierno de Caracas demás autoridades del Poder Judicial Distinguidos Invitados Especiales Medios de Comunicación Presente Señoras y Señores Estamos convocados a este auditorio para dar inicio al año judicial 2024 Deseo dar público testimonio y agradecimiento a mis colegas magistrados y magistradas por haberme otorgado la distinción de exponer en el día de hoy el discurso de orden quiero expresar mis mejores deseos a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia magistrada Carilla Beatriz Rodríguez y a los miembros de la nueva junta directiva por sus nuevas responsabilidades acontecimiento indudablemente trascendente en la vida institucional de este acto tribunal agradezco muy especialmente a la magistrada Gladys Gutiérrez que en su gestión como presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha proporcionado un importante apoyo para el cumplimiento de los objetivos académicos del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura y así como el Instituto Iberoamericano la reflexión que haré a continuación procura interpretar algunos aspectos de la situación sociopolítica de nuestro país Venezuela padece desde hace 25 años una guerra de agresión como todas las guerras imperiales nuestro país está integrado al sistema capitalista mundial y hasta 1999 era dependiente del imperialismo norteamericano en la estructura económica la dependencia era absoluta y era determinante en las relaciones sociales y culturales solo subsistía una independencia político jurídica formal conquistada a sangre y fuego en nuestra primera guerra de independencia en efecto la victoria de Acucho el 9 diciembre 1824 puso punto final a la dominación del imperio español en el continente americano en esta batalla definitiva los españoles fueron derrotados por el mariscal Antonio José de Sucre vencido el imperio español los Estados Unidos desde finales de 1800 se insertaron en la geopolítica latinoamericana junto a algunas potencias europeas que competían por el control de los mercados latinoamericanos empezó la etapa de la neocolonización inglesa y norteamericana que se decidió a favor de esta última a finales de la década de 1920 son muchas las razones por las que Estados Unidos deseaba y desea apoderarse de América Latina ha utilizado y aún se sirve de diversos estratagemas para controlar los ingentes recursos naturales que nuestra región tiene para dominar el gigante mercado para favorecer los intereses de las empresas estadounidenses y para explotar la mano de obra barata de nuestros trabajadores los objetivos estadounidenses sólo podían y pueden concretarse mediante el sometimiento político ejercido por Washington sobre los gobiernos de la región América de 1823 ha sido una prioridad en la agenda de la política exterior y de la seguridad de los Estados Unidos con la explotación del petróleo iniciada a comienzo de la primera década gomecista Venezuela se ubicó en la periferia tributaria del capitalismo imperial el enclave petrolero de explotación generaba excedentes económicos que eran transferidos a los centros de financiamiento exterior especialmente norteamericano finalizada la segunda guerra mundial los Estados Unidos asumen el liderazgo del bloque de los países occidentales en América Latina se imponen modelos políticos y económicos tutelados por los Estados Unidos y se constituye la doctrina de la seguridad nacional en este proceso las fuerzas armadas de los estados latinoamericanos combatieron y eliminaron en sus países a las organizaciones populares de izquierda y a toda posible subversión social y política para cumplir con estos objetivos en los diseños en los en los decenios de 1960 1970 y 1980 ya risaron en nuestros países golpes militares establecieron dictaduras sustentaron democracias representativas muy represivas como en el caso de la Venezuela del pacto de punto fijo en definitiva la finalidad del terrorismo en estado era eliminar a los potenciales opositores y en Venezuela tuvimos nuestra generación mártir de los 60 70 y 80 del siglo pasado a partir de la década de 1980 Estados Unidos impuso en América Latina un agresivo sistema económico neoliberal el neoliberalismo se caracteriza por un intenso nivel de explotación laboral por la mercantilización de la naturaleza en el marco de un fuente proceso de desregulación económica es una contraofensiva empresarial en los países capitalistas centrales para recuperar la rentabilidad y la tasa de ganancia a costa de los derechos laborales la mercantilización y la venta con pérdida de los bienes nacionales en efecto la privatización de las empresas y de los recursos públicos cobró en esta década en toda América Latina proporciones masivas produciendo la desnacionalización de las economías nacionales de nuestros países este proceso debe explicarse como parte de una estrategia económica global que responde a las políticas de los bancos y de las entidades de financiación imperial que socavan en los países donde se aplican los estados de bienestar social el valor de los salarios las organizaciones sociales y el poder popular y de los trabajadores el neoliberalismo en el neoliberalismo el estado cumple la importante función de promover un gobierno empresarial es decir actúa favoreciendo los intereses de las élites económicas transnacionales América Latina sin embargo ha sido la única región que ha ofrecido importante resistencia al capitalismo neoliberal en Venezuela el modelo neoliberal se concretó a través de las políticas del gran viraje de Carlos Andrés Pérez y de la agenda Venezuela de Caldera y Pekof como consecuencia de estas políticas neoliberales se desarrollaron fenómenos de subversión social como el Caracaso del 27 y 28 de febrero de 1989 las insurrecciones militares de 1992 es decir la insurrección del 4 de febrero del 92 y la segunda el 27 de noviembre del mismo año con la llegada a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela de Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998 surge la posibilidad real de construir una sociedad alternativa a la propuesta neoliberal se coloca en el centro del debate nacional la necesidad de construir una nueva democracia participativa protagónica comunitaria adquiere importancia a lo público lo común en las relaciones sociales el reto es identificar una nueva y amplia arquitectura institucional para realizar nuestros intereses comunes el reto es reconstruir un estado soberano que exprese un cambio en la relación entre las clases sociales que busque camino hacia la justicia social y que encare y que encare las reivindicaciones históricamente postergadas de los amplios sectores de la población al llegar a la presidencia de la república congruente con su promesa electoral chave impulsa la redacción de una nueva constitución la nueva constitución de 1999 permite la legitimidad del nuevo estado constitucional social de derecho y justicia que supere al estado de derecho liberal en efecto este modelo de estado se aleja de la configuración liberal del estado de derecho que se apoya en el canon de la igualdad formal de los ciudadanos la constitución de 1999 es el primer ejemplo de una doctrina constitucional conocida como nuevo constitucionalismo latinoamericano su rasgo esencial es que la carta constitucional se ha producido fundamentalmente con la participación de las organizaciones populares de los movimientos sociales que han elaborado formas jurídicas y políticas incluyentes una constitución sensible a grupos a grupos y clases sociales excluidos y marginados del sistema sociopolítico neoliberal grupos clases de actores sociales que recuperan la independencia la soberanía nacional en sus dos vertientes la interna y la soberanía externa que implica la capacidad de un estado de tomar decisiones de manera independiente y autónoma sin la injerencia y la tutela de otros estados o de grupos de poder transnacional con la nueva constitución se instala en nuestra sociedad el poder popular y se avanza hacia una nueva distribución del poder más democrática con la constitución y el proyecto político bolivariano se cierra se corta el proceso político que estaba convirtiendo al estado venezolano en un estado rehén sometido a la voluntad de grupos muy poderosos transnacionales y nacionales y a los objetivos geopolíticos estadounidenses a partir de este momento se evidencia en nuestro país un conflicto entre dos bloques sociales en torno a la cuestión de la hegemonía me refiero a dos bloques históricos que pretende acreditarse como guía hegemónica es decir social moral intelectual de la nación estamos presenciando un conflicto entre dos proyectos sociopolíticos muy diferentes cuando analizamos nuestra realidad nacional observamos una profunda rivalidad entre fuerzas sociales cuya composición de clase es muy distinta esta pugna se manifiesta como una profunda disputa en torno a la naturaleza del modelo económico cultural y social que debe asumir nuestra sociedad son batallas para firmar un modo de producir y reproducir la vida social su sistema de valores los derechos fundamentales la ideología los sistemas de creencia en síntesis una lucha por el destino de nuestra república el modelo de país del proyecto chavista siempre se ha sustentado con el amplio apoyo y con la legitimidad de los votos populares este bloque histórico está compuesto mayoritariamente por los sectores populares por los habitantes de los barrios los campesinos la clase obrera los estudiantes pobres los curas y los militares progresistas los pescadores y las comunidades indígenas por el otro lado está el bloque histórico opositor conducido por la nueva clase dominante transnacional la superclase vinculada a los aparatos militares y diplomáticos de Estados Unidos y de Europa este bloque histórico está representado por los partidos políticos oposición por los sindicatos patronales por la CTB los medios de comunicación la tecnocracia de PDVSA profesores investigadores líderes estudiantiles de la universidad católica Andrés Bello de Iliesa y de otras universidades privadas por el instituto se dice por el grupo Santa Lucía el grupo Roraima por el alto clero de la conferencia episcopal por el Opus Dei por grupos militares de alto grado formados en las escuelas de la América por familias y líderes plutocráticos con importante presencia en el ámbito de los negocios y de la banca las organizaciones no gubernamentales las academias la godarria este bloque social aspira a retomar el poder político y del Estado imponer en Venezuela su modelo económico neoliberal en resumidas cuentas para los centros transnacionales de poder privado para la institucionalidad tecnocrática neoliberal para los mercados financieros internacionales para los Estados Unidos promotor de su soberanía imperial nuestro Estado democrático social de derecho y de justicia representa un gran obstáculo para realizar sus objetivos económicos y geopolíticos en nuestro país a partir de la promulgación de la constitución de 1999 Estados Unidos y el bloque opositor venezolano pretenden reapropiarse del Estado venezolano reincertar en nuestro país en el bloque atlántico incluir a Venezuela en el concierto de las supuestas naciones libres de conformidad con lo dispuesto en la carta democrática de la OEA en condiciones de absoluta sumisión no pudiendo socavar el apoyo popular al gobierno nacional empezaron a utilizar estrategias golpistas recordemos el golpe de Estado del 2002 contra la nueva constitución y la primera ley habilitante que permitió al presidente Chávez promulgar durante 12 meses 49 leyes para adecuar al Estado a los dictámenes de la nueva constitución quiero destacar que el golpe de Estado del 2002 a nuestra constitución y a nuestro Estado Social de Derecho y Justicia inaugura un periodo de golpes de Estado en los países latinoamericanos que también habían emprendido nuevos procesos constituyentes que reformaran sus cartas magnas de la perspectiva neoconstitucionalista y refundar así un orden sociopolítico en sus sociedades sobre bases populares Bolivia 2008 Ecuador 2010 me interesa subrayar que a partir del 2009 los golpes de Estado en América Latina adquieren una nueva característica por primera vez se utilizan las instituciones jurídicas instrumentos legales para derrocar a los gobiernos legítimos antinoliberales y con base popular en nombre de la democracia y del ordenamiento jurídico la guerra jurídica es en los países latinoamericanos una nueva arma contra el poder popular y la forma constitucional del Estado social la doctrina de la seguridad nacional estadounidense ha utilizado al poder judicial al poder legislativo al ministerio público al poder electoral de los estados latinoamericanos para aniquilar los gobiernos democráticos de los estados sociales que no actúan al dictado de las oligarquías nacionales de sus respectivos países y de los poderosos poderes internacionales atlánticos esta nueva forma de guerra de agresión conocida como guerra jurídica o como lock fair es un procedimiento novedoso de guerra híbrida y asimétrica que los Estados Unidos y sus aliados políticos europeos llegan a cabo como un método para en determinadas circunstancias asegurar su hegemonia imperial se usan procedimientos judiciales de forma ilegítima con el objetivo de una persecución política a dirigentes políticos que respaldan políticas antiniberales y antiimperialistas el uso del sistema judicial otorga un barniz de neutralidad prestigio y apoliticismo a toda la operación subraya entonces que se usa la ley y el sistema jurídico nacional y el sistema jurídico internacional para lograr objetivos políticos económicos y militares favorables a los intereses de los Estados Unidos esta nueva forma de agresión jurídico política se aplicó en Honduras en el 2009 contra el presidente Zelaya en Paraguay en el 2012 contra el presidente Lugo en Brasil en el 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff y Lula en Perú en el 2022 contra el presidente Castillo la fiscalía colombiana lo está intentando contra el presidente Gustavo Petro actualmente también el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro se le intentaron armar distintos law fair golpe de estado jurídico voy a referirme al primer golpe de estado parlamentario que fue invalidado frenado anulado inhabilitado por nuestro tribunal supremo de justicia uno de los objetivos fundamentales de los diputados de la mesa en la unidad democrática mayoría en ese momento en la asamblea nacional dos mil quince era encontrar un mecanismo jurídico para finiquitar el gobierno del presidente Maduro los diputados opositores se comprometieron con el gobierno de Washington a realizar dentro de un lazo de seis meses subsiguiente a la toma de posición una salida jurídica del poder del presidente Maduro posteriormente la asamblea nacional en desacato consideró ilegítima inexistente la elección presidencial de mayo del dos mil dieciocho estimó que el único poder público del estado venezolano con legitimidad democrática era la asamblea nacional electa el cinco de diciembre del dos mil quince creando una situación de autoritarismo parlamentario y anulando de hecho las funciones de los otros poderes públicos este instrumento jurídico pretendía de acuerdo con su punto de vista liberar a venezuela del régimen autocrático intentando un golpe de estado jurídico al presidente constitucional de venezuela otro ejemplo de los de judicialización de la política y del orden constitucional venezolano ha sido realizado por el denominado tcj en el exilio juramentado por la asamblea nacional en desacato del dos mil diecisiete tutelado por mike pence en la sede de la organización de estados americanos en washington donde se instaló por un tiempo diseñando la estrategia de los golpes jurídicos a ejecutar entre los principales lofer contra el presidente maduro me voy a referir a uno tengo aquí la lista pero solamente a uno que es el del tres de mayo del dos mil dieciocho cuando el tcj en el exilio setenció la suspendión de nicolás maduro como presidente de la república de venezuela y ordenó su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público en ese mismo momento el secretario general de organización de estado americano salió a apoyar esta sentencia del tribunal en el exilio y el mismo día y esto es interesante ese grupo político que se llama 20 venezuela publicó en el periódico nacional un comunicado en que respaldaba la decisión del tribunal ficticio de inhabilitar al presidente maduro hizo un llamado a demitir al gobierno y a inhabilitar al presidente maduro de por vida y también para el ejercicio de cualquier cargo público además hizo a las fuerzas imperiales estadounidenses apoyar estas decisiones en esta fase de desarrollo en este momento que estamos viviendo en esta fase de desarrollo del capital que la podemos calificar de una etapa postdemocrática los estados guiados por el autoritarismo de mercado y por el fachismo financiero se caracterizan por los procesos de desmocratización y se caracterizan por procesos de despolitización el poder político se debilita ya no son los parlamentos los que deciden las políticas a seguir son las instituciones financieras internacionales instancias no electas democráticamente las que quieren fijar las políticas nacionales esta la forma como el despotismo de mercado pretende gobernar y disciplinar también a nuestros países su objetivo inmediato son el control de nuestro territorio de nuestra población y de nuestras instituciones reapoderarse del poder estatal es para los Estados Unidos absolutamente primordial es por esta razón que Venezuela está expuesta a un permanente sobresalto una desestabilización política y una economía continuada frente a esta forma frente a esta enorme amenaza debemos profundizar los procesos democráticos de toma de decisión distribuyendo el poder en todas las instancias de participación social es imprescindible ampliar y profundizar en toda Venezuela la presencia y la actuación del poder popular organizado hay que repolitizar el país fortalecer la organización del poder popular del poder comunal solo un pueblo consciente puede asumir su papel decisivo y protagónico en este proceso de liberación nacional quiero hacer una última consideración de nuestro puesto de trabajo como funcionario de los distintos poderes públicos desde nuestra práctica de trabajo cotidiana debemos reforzar la legitimación de las instituciones en que actuamos para poder lograr este objetivo debemos mantener la transparencia en nuestro ejercicio profesional debemos en el cumplimiento de nuestra función pública ser creíbles la credibilidad de nuestro accionar es y debe ser una característica fundamental de nuestra labor institucional los ciudadanos venezolanos tienen el derecho cotidional de exigir que desempeñemos con responsabilidad nuestras funciones en efecto conducirnos con transparencia es nuestro deber y es un derecho de los ciudadanos venezolanos de exigirnos a nosotros esta conducta disponer de funcionarios competentes calificados es un reto en todas las instituciones pero junto estas cualidades son imprescindibles atributos como la integridad la honestidad el decoro es decir cualidades morales personales a un consciente como carlos mar observó que las pasiones más violentas y miserables de los seres humanos son las furias son las furias del interés personal como imagen de los poderes públicos no podemos incurrir en abuso de poder cuyo fin son los provechos personales o grupales particulares no podemos no podemos instrumentalizar nuestra función pública para favorecer nuestros fines privados es importante saber que la corrupción es un proceso desestabilizador representa una amenaza para la democracia participativa socava los principios de una correcta administración los principios de la equidad y de la justicia social obstaculiza y distorsiona la consistencia de la institución democrática y los fundamentos morales de toda sociedad la corrupción es un hecho social grave en todos los poderes públicos pero lo es más grave en el poder judicial en este poder asegura la impunidad de las prácticas corruptas debemos tomar conciencia que todo sistema sociopolítico puede ser debilitado y hasta liquidado también por la impunidad y la anomia interna como decía nuestro libertador en 1829 la destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del estado hay que avanzar en nuestro proyecto fundamentado constitucionalmente en la unidad y colaboración de todos los poderes públicos con honradez rectitud probidad para resistir la investida de las agresiones imperiales en toda su forma con discernimiento valentía y alegría muchas gracias aquí tienen las palabras del magistrado de la sala constitucional que fue designado por la sala plena para ser el orador de orden allí saluda al jefe de estado Nicolás Maduro Moros los felicita por este impecable discurso que ha emitido el día de hoy centrado sus palabras en que América Latina siempre ha sido la única región con importante resistencia al capitalismo neoliberal son muchas las razones por las que Estados Unidos ha intentado apoderarse de América Latina para dominar precisamente el mercado explotar las manos de obra de nuestros trabajadores América Latina ha sido una prioridad en la agenda de la política exterior hacía mención también que con la llegada del comandante Hugo Chávez surgió la posibilidad real de construir una sociedad alternativa la propuesta neoliberal se coloca en el centro de la necesidad de construir una nueva democracia participativa y protagónica el reto es edificar una amplia arquitectura y constructura en un estado soberano magistrado gracias el magistrado Luis Bustillo que Estados Unidos y la oposición pretenden apropiarse del estado venezolano no pudiendo socavar el apoyo popular hacia el gobierno nacional y empezaron a utilizar también estrategias golpistas también recordaba y destacaba que el golpe de estado del año 2002 inauguró un periodo de golpes de estado a los países latinoamericanos Venezuela además indicaba el magistrado está expuesta a un permanente en vista de la trascendencia del discurso de nuestro magistrado Damiani pues esperamos que sea a que sea publicado este extraordinario discurso dado lo significativo de este acto sería de verdad un verdadero honor para nosotros contar con la intervención del ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente de la República Constitucional de Venezuela para que se dirija al podio de oradores y transmita unas palabras al pueblo venezolano el orador de orden también hacía mención de que como funcionario se debe reforzar la legitimación de las instituciones mantener el ejercicio profesional ser creíbles una característica fundamental a esta hora aplauden de pie al presidente Nicolás Maduro Moro a todos a todas compatriotas presentes aquí altas autoridades de el poder judicial de Venezuela ciudadana Beatriz Rodríguez presidenta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta del de la sala electoral doctor magistrado Edgar Gavidia doctora Beatriz Rodríguez doctor Edgar Gavidia Rodríguez primer vicepresidente doctora Tania D'Amelio de las Tunitas La Guaira segunda vicepresidenta y presidenta de la sala constitucional magistrados magistrada doctora Gladys Gutiérrez expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia quiero felicitar a la doctora Gladys Gutiérrez por la labor extraordinaria que ha hecho en la construcción del poder judicial durante varios periodos de su trabajo esmerado profesional profundamente ético y todo el servicio que ha prestado a la república igualmente se encuentra presente el magistrado y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia doctor Michael Moreno igualmente hombre hombre de leyes hombre de justicia hombre firme de todas aquellas coyunturas de las que hablaba ahora el magistrado Damiani gente firme leal valiente decidida apegada a los principios a la ética a la nacionalidad venezolana a la constitución de la república bolivariana de Venezuela saludos también al doctor Malaquías Rodríguez presidente de la sala política administrativa al doctor Henry Timauri presidente de la sala de casación civil a la doctora Elsa Gómez presidenta de la sala de casación penal doctor Edgar David además es presidente de la sala de casación social a todos sus equipos de trabajo presentes doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional diputado doctor Tarek William Sout fiscal general presidente del poder ciudadano poder moral de la república doctor Elvis amoroso presidente del poder electoral consejo nacional electoral a todos los miembros del poder electoral rectores y rectoras mi saludo en este inicio del año judicial a el contralor general de la república encargado mi saludo al defensor del pueblo que forman parte de señores embajadores embajadoras un saludo a los embajadores embajadoras presentes que viva palestina aquí está el embajador de palestina nuestro abrazo a la palestina rebelde a la palestina que resiste a la palestina que triunfará a la palestina de jesucristo a la palestina de maoma a la palestina histórica un saludo pues a todos los embajadores esta constitución que este año cumple 25 años 25 años es la primera constitución de la historia de Venezuela que se hizo en consulta pública de puertas abiertas con la participación de todos los sectores sociales políticos culturales de la república primera vez en la historia que se abrió las compuertas para diseñar el proyecto largo de país terminando el siglo 20 1999 ya empezaba el siglo 21 en Venezuela de la mano del pueblo 25 años de la mano del pueblo hemos estado marcados por un concepto de democracia directa social porque somos hombres del pueblo jamás hemos sido de ninguna élite jamás seremos de ninguna élite no somos de los apellidos somos de los que están en las calles ahí está nuestra escuela nuestra trinchera nuestra frente de lucha junto a los obreros los campesinos los pescadores la gente humilde 25 años y la han querido matar el primero fue Herodes que pretendió matar a esta niña Herodes el mismo Herodes que masacra al pueblo palestino detrás estaban los mismos los que manejan el poder en el mundo contra los pueblos y siendo una niña hermosa arrullada por los cantos de su madre su patria y su matria los apellidos y el imperialismo la oligarquía y el imperialismo reaccionaron para apuñalearla y matar y matar la niña maría león la leona un aplauso a maría león vale me da mucha energía saber la presencia de maría león siempre en la primera línea de batalla maría siempre sonriente siempre leal leal es siempre la apuñalearon trataron de acabarla antes de que la niña creciera 11 de abril 2002 y allí quedaron la firma de los puñaleros de las puñaleras de las asesinas de las criminales y de los criminales de los golpistas ahí quedaron registrados para la historia no podrán ser borrados jamás pero esta niña tenía quien la defendiera y milagro milagro del primer milagro grande de estos 25 años cuando aquel 13 de abril el pueblo amaneció en rebelión cívico militar rebelión popular en las calles de Caracas de Maracay de Maracaibo de Barquisimeto de Petare de los Teque y no pudieron contener la fuerza del pueblo en unión cívico militar prohibido olvidar prohibido olvidar hay una canción famosa de mi gran amigo y admirador personal Rubén Blades así como yo admiro sus canciones y su música él me admira a mí y sé que en el fondo me ama prohibido olvidar allí una rebelión y una rebelión quieren saber qué es una rebelión ya se los enseñamos una vez y estamos listos para enseñárselo cada vez que haga falta defender a esta niña a esta joven a esta patria a esta constitución rebelión cívico-militar popular antioligárquica antiimperialista 13 y 14 de abril y bajaron y bajaron y bajaron como dice la canción de John Inando Canto ¿ustedes la conocen? tiene traducción al francés al inglés al ruso al chino al persa al árabe y bajaron y bajaron y bajaron y la fuerza armada nacional bolivariana que para entonces todavía eran fuerzas armadas y esos oficiales que nosotros vemos aquí eran los capitanes los mayores y los tenientes coroneles que salieron a decir leales siempre traidores nunca abajo la dictadura de Carmona de la oligarquía y de los apellidos honor y gloria a esta fuerza armada nacional bolivariana hoy generales y almirantes fuerza armada poder militar de la nación poder militar alerta y preparado para lo que salga cuando salga y donde salga para defender la patria la constitución y el pueblo cuando salga donde salga y lo que salga ¿entendido? leales siempre estamos hablando desde el poder judicial agradezco mucho esta invitación en esa elaboración colectiva social democrática brillante única histórica a veces poco recogido al frenasaré tú que eres poeta cineasta productor doctor Aldelcy Rodríguez vicepresidenta de la república a veces poco contado poco dicho quizá las generaciones más jóvenes poco saben o nada saben de ese proceso hermoso de renacimiento nacional mil ochocientos treinta traición a Bolívar mil novecientos noventa resurrección nacional ellos estuvieron en el poder del treinta al treinta cien años cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta noventa ciento sesenta y ocho años estuvieron en el poder los oligarcas los apellidos los saqueadores los vendepatrias una época de despojo de oscuridad con distintas etapas caudillo por aquí caudillo por allá hasta que llegó la resurrección y al frente de la resurrección nacional un gigante lleno de luz un profeta un enviado un avatar nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría honor y gloria a su memoria a su legado a su ejemplo a su palabra cuántas conspiraciones hemos tenido que pasar y es lo que yo siempre pregunto lo decía en mi podcast con Jorge Rodríguez que estuvo muy bueno ustedes ven POSCAC y el mío ¿lo han visto? es bueno ¿verdad? realmente no debería ser Maduro POSCAC debería ser Maduro y Silvia POSCAC saludo a Silvia Flores ¿vale? magistrada de mi corazón ella es la que saca la sentencia pues ella sabe su cosa a nivel de derecho ¿viste? bueno fue procuradora general del comandante Chávez presidenta de la asamblea nacional cuatro años y medio y ahí en el POSCAC decíamos en el año 2020 junio 2020 hicimos una reunión en casa de un empresario muy importante del país muy productivo muy trabajador y él prestó su casa una casa bonita además y llegamos ahí y estaban ellos los dirigentes para entonces la oposición todavía los apellidos más de alcurnia no le habían dado el golpe de estado que ya le dieron para quitarles todo para desalojarlos ahí estaba Silvia Jorge y yo y ya en el 2020 esa reunión la hacíamos porque estábamos en plena pandemia y había recrudecido las sanciones la persecución días después secuestraron a Alex Zapp porque era el hombre clave para entonces para triangular y traer la gasolina que necesitábamos los repuestos para recuperar la refinería las medicinas que triangulábamos de varios países aquí presentes medicinas para la pandemia y traíamos el 85% de las cajas CLAP para entonces de afuera porque no las producíamos aquí y yo les dije estamos en pandemia y ellos estuvieron de acuerdo vamos a trabajar juntos porque siempre he tendido mis manos a todos los sectores pero en especial siguiendo el legado del comandante Chávez he tendido mis manos a los extremistas para decirles paren 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 basta vengan a la constitución vengan a los procesos ya basta y les dije no les parece después de 20 años que ya basta de conspiraciones de tramas de trampas de emboscadas no les parece mirándole las caras ellos se los digo como venezolanos no les parece que ya basta ellos estaban sensibilizados en el momento me dijeron que si y estaban preocupados por esto por aquello yo les dije bueno estamos haciendo esto 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 y esto y les dije vienen las elecciones de la asamblea nacional incorpórense participen dejen ya de estar hablando contra el poder electoral contra el sistema electoral dejen ya de estar mintiendo cuando tenemos el mejor sistema electoral que ha existido en Venezuela y creo que existe en el mundo el más completo con 21 auditorías antes durante y después de los procesos electorales con auditorías en caliente embajadores en caliente tú votas termina la votación cierran la mesa y te hacen la auditoría y entonces mandan del reporte del resultado y después a la hora el reporte de la auditoría y les dije entonces la frase clave les vi los ojos a todos no voy a decir los nombres porque yo respeto el carácter reservado y secreto de esa reunión como ha habido muchas reuniones de esa todavía hoy hay muchas reuniones hoy, hoy, hoy hoy, ahorita aquí en caliente donde estamos con todos ellos les dije después de 20 años 21 años les dije mírame a los ojos fulano 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 después de tantas conspiraciones que ustedes han hecho tantas tramas ustedes hoy están mejor o peor ¿dónde están ustedes? ¿ah? ¿dónde están? ¿cuánto daño le han hecho a este país? y todos dijeron estamos en el peor momento les dije ese peor momento es el resultado de sus acciones por sus obras los conoceréis a ustedes los conocemos por la mentira por la manipulación por la trama por la conspiración permanente nunca aportan una idea al país y los tratamos de atraer hemos hecho mil esfuerzos para tratar de encaminarlos esos esfuerzos han dado buenos resultados creo yo con distintos sectores y hay que mantener el espíritu permanente del diálogo transversal de la búsqueda del entendimiento de la defensa de la soberanía nacional y de la defensa de la paz en estos años como dijo el profesor Damiani yo quiero felicitar de manera muy especial a este hombre legendario de la moral republicana de las ideas revolucionarias el profesor Luis Damiani escuela y fuente de sabiduría para varias generaciones de muchachos y de muchachas que nos levantamos en los 70 en los 80 en los 90 escuchando el nombre de Damiani yo lo escuchaba hablando aquí y le decía a la doctora Beatriz Rodríguez de verdad que jamás Venezuela había tenido un alto tribunal de justicia con gente tan moral tan preparada tan profesional con lo mejor de los intelectuales venezolanos como el profesor Luis Damiani que es garantía de justicia garantía de transparencia moralidad y honestidad cinco poderes tenemos y cada poder debe auto exigirse para llevar al máximo los principios de la constitución cada poder debe asumir las grandes tareas como decía la magistrada Beatriz Rodríguez en un año tan significativo donde se van a cumplir los 200 años de Junín de Ayacucho y en un año tan significativo en que tenemos que hacer valer la letra viva la letra desarrollada porque estamos y vamos a conmemorar en diciembre y de aquí durante todo el año los 25 años del nacimiento de esta constitución que es la primera hecha por el pueblo aprobada por el pueblo en 200 años de república jamás antes nadie convocó al pueblo un debate constitucional todas las constituciones se hicieron entre las élites los apellidos las élites económicas las élites políticas salvo esta la constitución de 1999 grandes tareas tenemos de aquí hacia adelante siempre cuando vengo a este acto tan prestigioso y tan importante trato de recoger de la consulta y el debate permanente que más podemos hacer doctora Beatriz Rodríguez doctor Edgar Gaviria Rodríguez doctora Tania D'Amelio Rodríguez yo los veo a ustedes como amarillos no han almorzado ¿verdad? ¿me aceptan un tequeño? ¿cae bien un tequeño a esta hora? levanten la mano el que no quiere tequeño los que estén de dieta rompemos la dieta aunque sea un momento ¿verdad? miren como estoy yo yo le digo a Caprile Caprile ahora el flaco soy yo mira el flaco Caprile hasta eso hasta en eso te gané Caprile ahora el flaco soy yo ese soy yo como dice el neutro como dice el neutro ese soy yo usted conoce a neutro ¿ah? y le gusta el rap bueno algunas ideas doctora Beatriz Rodríguez para el debate en los principios de cooperación constitucional de poderes que es vital para construir un poderoso estado democrático de justicia de derecho un estado social un estado profundo un estado que esté conectado permanentemente con la necesidad y el querer de los que están a pie en las calles y necesitan que su estado los abrace los proteja les dé las garantías de su existir de su vivir les dé las garantías de sus derechos fundamentales hay muchas cosas que hay que hacer en primer lugar profundizar el carácter de democracia directa participativa social en la justicia venezolana desde el tribunal supremo de justicia a todas las instancias y pienso que pudiera haber dos iniciativas una tomando una experiencia exitosa aplicada en el ministerio público en la fiscalía general por parte del fiscal Tarek William Saab él periódicamente semanalmente hace jornadas de participación ciudadana ¿cómo es que la llama doctor? el ministerio público va a tu comunidad y el ministerio público atiende tu denuncia en la parroquia me dice la doctora Beatriz Rodríguez que el tribunal supremo de justicia ha iniciado un conjunto de actividades llamado el tribunal móvil yo humildemente diría doctora Beatriz Rodríguez hay que salir de las oficinas de los despachos del aire acondicionado y váyanse a escuchar al pueblo en las plazas en las comunidades en los consejos comunales vayan al poder popular a pedirle al pueblo su crítica a ser interpelados por el pueblo a aprender del pueblo y a tomar esa energía esas bendiciones y esa fuerza para que Venezuela tenga un poder judicial más adaptado a los nuevos tiempos más poderoso más justo en esa misma dirección tomándole la palabra al profesor Damiani que habla de profundizar el poder popular la democracia directa la democracia participativa como esencia de nuestra visión constitucional también agarro la idea que me ha llegado de los consejos comunales que me ha llegado de los vecinos de las vecinas doctor Jorge Rodríguez doctora Beatriz Rodríguez diputados y diputadas de las distintas bancadas de el bloque de la patria del gran polo patriótico por allá veo los diputados Jesús Martínez y Lenia Medina Molina del llano nos llega Cristóbal Jiménez lo que puedo divisar desde aquí hacia Villegas mi saludo pero también hay diputados del bloque opositor parlamentario el diputado Bernabé Gutiérrez el diputado Javier Bertucci el diputado José Brito el diputado Alfonso Campos el diputado Oscar Ronderos el diputado José Gregorio Correa también a ustedes mi respeto por su valentía y por su posición firme desde su bandera y su postura política Asamblea Nacional este año debería ser el año para un plan conjunto vecinos vecinas comunidades consejos comunales Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia para instalar y elegir jueces de paz en todos los territorios del país con el voto directo democrático y libre de los ciudadanos y ciudadanas como expresión de la democracia directa participativa y protagónica y las escuelas del tribunal ser la fuente para la formación para acreditarlos en la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley de justicia de paz comunal se llama me atrevo a pedirle a nombre de millones de hombres y mujeres que lo que quieren es paz quieren participar y están de acuerdo en ir a un sistema de justicia de paz territorial y vecinal que avancemos lo más pronto posible como prioridad en la aprobación de una ley y de un plan para elegir los jueces de paz en todo el territorio nacional ¿les parece? ¿está Riaza aquí? no Riaza me pidió permiso porque tienen marina una cosa ya bueno alguien que le cuente a Riaza pues estamos transmitiendo por redes y medios para calles y paredes igualmente tareas muy importantes que tienen que ver con la modernización del sistema de justicia es necesario avanzar en la modernización del sistema de justicia en avanzar en la tecnología la conectividad para superar los rémoras y los problemas que puedan existir hoy que a veces retrasan la administración de justicia y que pudieran darse un salto adelante con un proceso de modernización para automatizar definitivamente todos los procesos con las garantías legales y constitucionales de vida hay una idea yo me sumo a la idea pero la dejo en manos de quienes administran justicia o quienes hacen las leyes los que hacen las leyes ustedes diputados diputadas tremendo poder tienen en su mano hacer las leyes de la república y ustedes como decía el doctor Damiani la doctora Beatriz Rodríguez ustedes en sus manos tienen todo el poder es casi el poder de Dios en la tierra administrar justicia dictar sentencia en base a la constitución a la ley a la verdad siempre he admirado mucho eso y siempre he tenido una impresión de asombro frente a un juez frente a la ley los traslados en los traslados de privados de libertad en sus audiencias pudieran establecerse con buen tino y ajustado a la ley a los reglamentos y a las garantías procesales las audiencias telemáticas y abandonar tanta burocracia que retarda el proceso y proceso retardado es ausencia de justicia a todo nivel ahí les dejo esa perlita como diría José Vicente Rangel ahí les dejo esa perlita para que la trabajemos doctora del Ciroína Rodríguez Gómez almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo que es ministro de interior usted justicia y paz y vicepresidente de gobierno miembro del consejo vicepresidente para el área de la justicia entrémosle a eso de una vez igualmente tenemos que avanzar hemos obtenido victorias importantes en el 2023 en ir regularizando saneando el sistema penitenciario del país hoy todos los centros penitenciarios del país están bajo régimen y hemos pasado y hemos pasado una nueva etapa para que las cárceles estén verdaderamente bajo régimen ahí sí hay régimen el régimen como dicen ellos cuando decimos régimen es que se respete un orden que las cárceles no sean un antro para más delincuencia sino que las cárceles se conviertan en un lugar de disciplina para pagar penas y para reeducarse y redactarse a la vida no podemos abandonar la utopía de que el hombre pueda y salir mejor ser humano y no un monstruo que es difícil hacerlo claro que es difícil que creemos que hay que hacerlo estamos empeñados tercamente en hacerlo que lo vamos a lograr tengan la seguridad pero juradito que lo vamos a lograr vamos a tener el mejor sistema penitenciario del mundo sin necesidad de humillar al reo sin necesidad de humillar a su familia como hacen en otros lugares sin nombrar que lugar respetando los derechos humanos los cánones nacionales e internacionales pero estableciendo un sistema penitenciario ministra Selsa ministro Remigio un sistema penitenciario ordenado acabar con el pranato dimos tremendos golpes a los pranes el año pasado ustedes lo vieron se acabó Tocorón se acabó Puente Ayala se acabó la pica se acabó Tocullito ahora puede volver a lo mismo es un esfuerzo tremendo saben ustedes y en ese sentido avanzar en nuevas victorias y nuevos retos en el sistema penitenciario el gran reto ahora es construir una nueva fase superior del mejor sistema penitenciario hacia formas más garantistas de cumplimiento de la pena y pagar la deuda yo llamé una revolución judicial que ha dado pasos importantes el compañero capitán revolucionario Diosdado Cabello Rondón desde la Asamblea Nacional hay que dar pasos superiores para pagar la deuda de los retrasos judiciales y establecer protocolos protocolos para que todo detenido todo penado todo privado de libertad tenga su establecimiento para pagar su causa y tenga su asistencia para ser reencausado ya tenemos adelantado me informa el ministro Ceballos un protocolo correspondiente con estas ideas para el uso masivo de los brazaletes electrónicos para confinar en los hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos sobre todo atendiendo a las mujeres que dejan solos a sus hijos mientras cumplen la pena hay que entrarle al tema doctora Beatriz Rodríguez doctora Elsa Gómez usted que es especialista presidenta de la sala penal ayúdeme ayudémonos entre ayudémonos como decía Simón Rodríguez en ese tema metamos el ojo a fondo igual es importante seguir avanzando en el tema de la revolución de justicia en esa dirección también en las tareas planteadas que hemos venido reflexionando y tomando le comentaba a la presidenta doctora Beatriz Rodríguez tenemos grandes desafíos también en la jurisdicción civil y mercantil están conectados ¿verdad? en videoconferencia un gran desafío que tenemos en la jurisdicción civil y mercantil actualmente que es la única jurisdicción que opera con el vetusto y lento procedimiento escrito las demás jurisdicciones operan hoy bajo el procedimiento de oralidad que es mucho más rápido y eficaz para avanzar es necesaria doctor Jorge Rodríguez la reforma del código de procedimiento civil que establezca un procedimiento único oral y expedito como lo mandata la constitución de 1999 llegó la hora hay que hacerlo la relevancia de esto está en garantizar un marco de seguridad y certeza jurídica para la actividad económica del país para la inversión en el país que quienes vengan a invertir tengan la certeza y la confianza de la resolución de sus conflictos de manera expedita y justa inclusive me atrevo a compartir esta reflexión para su análisis y acción algunas personas han planteado para los grandes inversores una jurisdicción mercantil que atienda exclusivamente a los grandes negocios y transacciones que han de producirse en el país y que están llegando por miles de millones de dólares en el centro de inversiones productivas de Venezuela ofertas de inversión del nuevo mundo aquí están pues parte de los embajadores y embajadoras de ese nuevo mundo que quieren venir a invertir en Venezuela en turismo en agricultura impresionante Castro Sotelo la oferta que estamos haciendo con la gran misión agrovenezuela y la zona económica especial de Anzuate y Monaga impresionante la platica que van a meter importantísimos productores de comida con gran experiencia algunos centenarios de Suramérica de Suramérica del mundo árabe del mundo islámico etcétera hay otro mundo hay otro mundo nuestro país debe saber nuestro pueblo debe saber que ya nació otro mundo y ya no dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir para prosperar para progresar para avanzar para crecer son un conjunto de ideas doctor Jorge Rodríguez doctora Beatriz Rodríguez ministro Remigio Ceballos vicepresidente ejecutiva que también es abogado jurisconsulta estudiada en Londres en París los conoce a ellos sabe los secretos de ese mundo y sabe los secretos de este mundo así que conoce los misterios de ambos mundos doctora Silvia Flores magistrada de mi corazón por favor ayúdeme en estas ideas no se niegue decía el magistrado Damiani de manera sucinta los retos que hemos pasado nosotros durante estos años como intentaron en un momento imponer el estado paralelo el primer paso que dieron ellos para tratar de poner un modelo desestabilizador cuando digo ellos digo la oligarquía de los apellidos con el imperio norteamericano lo primero que hicieron fue de manera inconstitucional e ilegal intentar nombrar de manera falsa y ficticia un tribunal supremo de justicia que llamaban TSJ legítimo lo hicieron en el propio año 2016 ya apuntalando la estrategia de desestabilización y el Tribunal Supremo de Justicia se plantó en su fortaleza institucional y moral y demostró donde estaba el verdadero Tribunal Supremo de Justicia reconocido por todos los venezolanos con las riendas y el gobierno judicial nacional y soberano en el país el verdadero Tribunal Supremo de Justicia Constitucional yo hoy pregunto al pasar de los años ¿dónde está el TSJ legítimo? ¿qué se hicieron? ¿de qué viven esos bandidos? primero despachados desde Bogotá a Colombia y sacaban senda sentencia usted lo recuerda ¿verdad? que el TSJ legítimo que el TSJ legítimo y un día dejaron de nombrarlo le dieron una patada y pasó al basural de la historia como tenía que pasar y podemos decir que este Poder Judicial este Tribunal Supremo de Justicia Constitucional hoy es más legítimo más poderoso que nunca antes así que lograron derrotar y pulverizar todas esas políticas inauditas señores embajadores ¿en qué país de ustedes han vivido una experiencia como esta? en Rusia en Sudáfrica en México en Qatar ¿en dónde? en Chile en Irán en Cuba en China ¿qué pasaría si algo así se hiciera en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿qué pasaría si algo así se hiciera en algún país de Europa? pretender pasar por encima de la Constitución y de las instituciones legítimas constitucionales para intentar dar un golpe judicial ¿qué pasaría si además ese supuesto y paralelo poder judicial se va para otro país del exterior? ¿qué haría Estados Unidos? solamente dejo la reflexión y la pregunta en Bogotá en el aire ¿cuántas conspiraciones hemos enfrentado y hemos derrotado después en el 2017 instalaron en Bogotá también una Fiscalía General de la República con una prófuga de la justicia con una de las personas lamentablemente más corruptas que jamás haya pasado por el Ministerio Público desde que se conoce la existencia de esa institución me refiero a la corrupta y traidora a la patria Luisa Ortega Díaz y desde allí desde Bogotá con el apoyo de Uribe de Iván Duque emitía órdenes en el aire pero las emitía TSJ paralelo Fiscalía paralela y llegó la guinda de la torta 2019 cuando un día muy soleado y muy bello un 23 de enero del año 2019 fuimos sorprendidos porque teníamos nuevo presidente Juan Guaidó y ahí mismo salieron los desbocados de siempre ¿dónde están los desbocados de siempre hoy? hoy son menos los desbocados que tenemos 30 países que nos apoyan que tenemos 50 que son 60 dijo por allí otra loca de las que ellos tienen miles de países hoy nos apoyan yo le dije que los apoyen 30 que los apoyen 40 que los apoyen 50 y si quiere que los apoyen miles los marcianos y que vengan de la luna pero aquí en Venezuela no mandan las oligarquías ni mandan el imperialismo aquí los presidentes que los elige el pueblo en votación libre allá afuera a tomarse la foto y los enfrentamos 2019 2020 21 22 19 20 21 22 23 pudiéramos decir que casi cuatro años y medio junto al pueblo en unión cívico militar fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones soportando y enfrentando resistiendo las sanciones siempre con el empeño de mejorar nuestro país de manera integral enfrentando todas las mentiras y al final ¿qué pasó? ¿dónde están los miles de países? los que hicieron el ridículo el ridículo de desconocer la realidad de Venezuela los que hicieron el ridículo de decir que aquí el presidente era Juan Guaidó ¿dónde están? que den la cara y al final el bodrio que se inventaron para encabezar la contrarrevolución y la desestabilización se fue apagando se fue autodestruyendo se hundió en el fango de la cortela en el estiércol de la inmoralidad y un día como hacen ellos después de ver que estaba liquidado moralmente y políticamente le dieron una patada y lo sacaron del juego político y hoy podemos decir a todos los ridículos y a las ridículas que se tomaron el foto que se tomaron la foto que salieron a respaldar uno de los proyectos desestabilizadores más grandes que ha habido en el mundo apoyado y financiado por todas las armas y el dinero del imperio norteamericano donde está Guaidó y donde estoy yo donde están ellos y donde está el pueblo donde está los apellidos y donde está la patria que cada quien saque sus propias conclusiones y a algunos por allí les recomiendo cuídense de un nuevo ridículo hoy hay más conciencia en el mundo a pesar de que se activan los poderes y creen que pueden chantajearnos amenazarnos nosotros en cada momento debemos actuar como decía el libertador Simón Bolívar tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios y yo digo defendamos la soberanía nacional y el derecho de nuestra patria a hacer y a existir y dejamos al tiempo hacer prodigios y milagros por el futuro de nuestra nación frente a las amenazas y los chantajes cuídense mucho de quienes se toman la foto y quienes hacen el ridículo en los últimos días el tribunal supremo de justicia tomó una decisión en el marco de la constitución de la ley y del ejercicio de sus funciones esa decisión fue producto de un proceso un proceso impecable de diálogo impecable promovido por nosotros por la revolución bolivariana por el gobierno bolivariano por el bloque de la patria un proceso de diálogo persistente con el amo y con su sirviente un proceso de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que ustedes han conocido de manera parcial y paralelo un proceso de diálogo público con una delegación de una de las oposiciones en Venezuela la oposición extremista al margen de la constitución y la ley la llamada plataforma unitaria de Venezuela la PUP algunos se preguntan ¿por qué Maduro? me lo preguntan a mí ¿por qué Maduro? tú dialogas con el sector extremista no pierdas tiempo con ellos ¿por qué Maduro? tú dialogas con el gobierno imperialista de Estados Unidos y yo les digo porque es mi obligación es mi deber y es mi convicción que con modo todo se puede y sólo hay un camino para la paz y el camino es el diálogo el reencuentro el entendimiento el respeto a la constitución a la ley y ese camino nadie ni nada nos sacará diálogo diálogo y diálogo social económico político ha sido clave el diálogo económico para la recuperación económica para ir construyendo con esfuerzo propio un nuevo modelo productivo ha sido clave el diálogo social para poder atender con lo poco que tenemos a nuestro pueblo y las heridas sociales creadas por las sanciones ha sido clave el diálogo cultural para ir reforzando los elementos de la identidad nacional ha sido clave el diálogo político para que un bloque grande de hombres y mujeres opositores se incorporaran a las elecciones parlamentarias del 2020 y fueran exitosa para la nueva asamblea fue clave el diálogo para que se incorporaran como lo logramos incorporar casi todos los sectores políticos de la oposición en las elecciones de gobernadores de gobernaciones y alcaldes del 2021 en ese empeño nos pusimos hubo acuerdos siempre explicados por el doctor Jorge Rodríguez yo quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez jefe de la comisión de diálogo por parte de Venezuela para los diálogos de paz con los sectores terroristas y extremistas de la oposición de la PUP ayer se puso un poco bravo él nadie se dio cuenta ¿verdad? se le metió el espíritu de Chávez a Jorge como dice en Colombia a veces toca toca ¿verdad? porque ellos lamentablemente tienen mucho odio mucha maldad por dentro los apellidos tienen un complejo de superioridad se creen superiores a todos los demás tienen un proyecto hegemonicista supremacista y tienen mucho odio entonces ante las pataletas de doña odio doña violencia el sábado salió un hombre de altura un líder Héctor Rodríguez también abogado gobernador hombre muchacho joven del pueblo y tendió las manos el diálogo continúa salvemos el acuerdo de barbados dijo y doña pataleta doña odio doña violencia dijo nuestra debilidad nos vamos para encima y luego el doctor Jorge Rodríguez salió ayer lunes antes de ayer lunes a responderle a doña pataleta a doña odio a doña violencia y dijo activemos la comisión de verificación de los acuerdos entonces el imperio don imperio y doña pataleta dijeron los tenemos son nuestros nos vamos para encima porque ellos no pueden no pueden entender gestos de magnanimidad de verdadera diplomacia de verdadera política con P mayúscula cuando decimos respeto a la constitución no a la violencia si a la paz dialoguemos 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 resolvamos lo que haya que resolver en respeto a la constitución entonces dicen debilidad debilidad interpretan gestos sinceros por parte nuestra como gestos de debilidad entonces es necesario como ha hecho el doctor Jorge Rodríguez hablarles claro y decirles no se equivoquen ni con el pueblo ni con la fuerza armada ni con los poderes públicos ni con la constitución no se equivoquen no al chantaje no a la amenaza no a la violencia no no a los apellidos no a la oligarquía no al imperio norteamericano no se equivoquen con Venezuela nadie ningún apellido ninguna oligarquía nadie está por encima de la constitución ni de los poderes y menos del pueblo parece que en 25 años no han sacado las conclusiones que deben sacar o parece que los domina la arrogancia las ambiciones e intereses personalistas el ego el odio y el deseo de venganza parece que se impone parece que se impone aquí yo tengo sencillo miren que poco se ha difundido aquí tengo el mecanismo que se buscó anunciado el 30 de noviembre del año 2023 por parte de el facilitador el gobierno de Noruega aquí tengo el twitter el ex el pox llaman ahora dice Noruega 30 de noviembre 2023 9 y 6 posmeridian era la noche como facilitador del proceso de diálogo y negociación de Venezuela Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento conforme al acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y publica como documento aceptado por la delegación de Venezuela encabezada por el doctor Jorge Rodríguez y la delegación del sector extremista terrorista de la oposición de la PUP encabezado por el jefe Gerardo Blei también jurisconsulto abogado abogado publican lo que es el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República hasta allí llegamos el doctor el doctor Jorge Rodríguez me llamó y me dijo esta gente quiere que firmemos un documento para crear un mecanismo para solucionar el conflicto ese que ellos tienen entre gente que quiere postularse a cargos y que está inhabilitada por graves delitos de corrupción contra la constitución contra la soberanía por pedir invasiones por pedir sanciones al país graves delitos que la mayoría de los países aquí presentes en algunos inclusive tendrían pena máxima de cárcel perpetua o hasta silla eléctrica como es en Estados Unidos yo lo pensé lo medité le dije consulte al equipo nosotros somos un equipo y luego volvimos a hablar él le mandó un documento este documento elaborado íntegramente por la delegación de la plataforma unitaria de Venezuela este documento íntegramente firmado redactado en todas sus partes y yo lo leí y dije es un documento aceptable es un documento respetuoso de la constitución de las instituciones y de las leyes si hay que hacer este esfuerzo extra está bien fírmalo Jorge le dije fírmalo y Jorge procedió a firmarlo como ustedes pueden verlo me falta una página la de la firma aquí está el documento el documento se tiene un conjunto de partes dice con su permiso con su venia señora presidenta dice procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República en el acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos suscrito en Barbados 17 de octubre del 2023 las partes designadas como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nosotros y la plataforma unitaria de Venezuela ellos que es una de las oposiciones del país acordaron que dos puntos se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistente con los procedimientos establecidos en la ley venezolana asimismo conforme a los principios de celeridad eficiencia y eficacia recogidos en la constitución eso estaba Jorge ya en el documento del 17 de octubre se cita cita ya el 17 de octubre esto estaba firmado así y les digo algo aquí pero por favor me lo guardan de esta manera o mejor que esto está firmado en el documento que firmamos con los gringos mejor que esto así que no hay sorpresa no hay tiempo para espantos gringos ustedes firmaron también y los documentos reposan en nuestras manos y son secretos hasta que sean secretos no hay forma ¿verdad? son secretos hasta que sean secretos y puede haber sorpresa para los hablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicados la cancillería de tal país saca comunicados y dice que está preocupado por Venezuela preocupado tiene que estar por tu país no boa tiene que estar preocupado por tu país que no gobiernas tu país que llegaste a abrirle las puertas al comando sur al diablo no boa no boa no boa no boa no te conozco no boa eres muy joven estás amenazando a Venezuela desde Ecuador solamente te digo no le abran las puertas de tu país al diablo y te digo algo que es peor piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela no boa míreme los ojos porque el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar deja de meterte con nosotros no boa ocúpate de tu país que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer valga el comentario continúa el documento a los fines de implementar el precitado acuerdo las partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran a postularse como candidato a las elecciones presidenciales del 2024 paréntesis los interesados esto es algo muy muy de los abogados a partir de ahora se llamarán los interesados dos puntos uno cada uno de los interesados además machistas porque solamente lo pusieron para hombres pequeño detalle para sus efectos legales y fines consiguientes cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la sala política administrativa del tribunal supremo de justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República acompañada de una solicitud de amparo cautelar en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre del 2023 en días continuos y sucesivo entendido ¿verdad? entonces colocaban del primero al 15 de diciembre los recursos de todo el que fuera interesado en ese acuerdo clarito ¿verdad? y vendría al único tribunal supremo de justicia porque pudieron haber metido el recurso en Miami ante el tribunal legítimo este documento ¿cuál es el único tribunal supremo de justicia que reconoce? es Juden no es que dicen así los abogados es Juden dos Jorge Rodríguez la sala político-administrativa del tribunal supremo de justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de celeridad eficiencia y eficacia recogidos en la constitución vamos bien tres en la demanda presentada y en declaraciones públicas los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos en las demandas presentadas o en declaraciones públicas embajadores tomen nota para el informe embajadoras de Filipinas tomen nota para el informe en la demanda presentada y en declaraciones públicas los interesados o interesadas se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del estado en cumplimiento de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia fue incumplido desde el primer día por algunos apellidos de doña odio doña pataleta doña violencia y de don fantasma también don fantasma también lo incumplió este es el punto tres cuatro cada uno de los interesados asume el compromiso de de la médula del acuerdo a respetar la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes yo cuando leí este dije lo logramos los trajimos otra vez al extremismo ve cumplir con el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación recogidos en el artículo 130 de la constitución de la república bolivariana de venezuela se acatar en el marco constitucional la decisión del tribunal supremo de justicia que emane de este recurso ustedes habían escuchado esto estoy seguro que nadie había leído esto se acatar en el marco constitucional la decisión del tribunal supremo de justicia que emane de este recurso de rechazar de cualquier forma rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía la paz y la integridad territorial de venezuela consideraciones generales este documento complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos suscritos por las partes firma por el gobierno de la república bolivariana de venezuela doctor jorge rodríguez firma por la plataforma unitaria de venezuela doctor gerardo blade firmado por las partes aceptados por las partes e inclusive asumido de manera generosa y sabia por el tribunal supremo de justicia como un acuerdo que apunta hacia la paz de venezuela hacia el entendimiento hacia el fortalecimiento de la democracia así que pasados los días 1 al 15 de diciembre inclusive algunos recursos me enteré por las redes sociales se presentaron fuera del horario de atención judicial y así todos fueron aceptados de manera magnánima por el tribunal y luego pasaron un poco más de 30 días el tribunal funcionó la sala política administrativa evaluó los casos cumpliendo la constitución y el acuerdo firmado por las partes nosotros ayudamos a que se cumpliera con nuestras declaraciones actitudes públicas y nuestra tolerancia invensa frente a ellos a pesar de haber descubierto y desmantelado cinco conspiraciones convictas y confesas como ya lo hemos denunciado y el pasado 20 de enero la sala política administrativa administrando justicia a nombre de la república de acuerdo a la constitución y a la ley emitió sentencias en nueve casos y en los nueve casos puedo decir ya para Venezuela y para el mundo cosa juzgada cosa sentenciada definitivamente firme cúmplase y acatase que se acate en todo el territorio nacional justicia para que haya paz tiene que ver justicia nadie 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 ningún sector como le hemos demostrado puede estar por encima de un país de las leyes de la constitución de nuestro pueblo ahora amenazan doctor Jorge Rodríguez desconocen desacatan preparan llamados a la violencia se van a quedar con los crespos hechos se los digo y lo que es peor una vez más señores embajadores embajadoras una vez más amenazan al pueblo de Venezuela de impedir sabotear y atacar el próximo proceso electoral del año 2024 que es una obligación y un mandato constitucional no es la primera vez que lo hacen trataron de detener aquel 25 de abril 1999 el primer referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si quería ir a constituyente no pudieron se hizo en el año 2000 cuando vino la relegitimación de todos los poderes de acuerdo a la constitución sabotearon el sistema electoral se acuerdan quedó para la memoria de nuestra generación el 28 el 28 el 28 recuerdan verdad y las manos estaban ahí de ellos porque sabía que no le ganaban al comandante Chávez ni a la revolución se suspendieron esas elecciones y se reorganizaron 45 días después y no pudieron impedir la ola bolivariana el río crecido de fuerza popular que ratificó y relegitimó al comandante Chávez y que fortaleció la democracia para entonces ahí fuimos elegidos nosotros diputados de aquel periodo 2000-2005 de la primera asamblea nacional unicameral pero más acá no olvidemos 2017 cuando incendiaron el país Doña Violencia Don Extremismo los mismos apellidos los mismos el Borges el López la Machado el Ledesma el Capriles todo o es que podemos olvidar las guarimbas 2017 90 días continuos de violencia y llamé a constituyentes y dijeron no vamos a permitir esa constituyente y los gringos nos amenazaron en privado en público vamos por ustedes vamos a invadir Venezuela y yo le dije Don Imperio Doña Loca Don Violencia nosotros somos inchantagiables inchantagiables y llueva truene o relampaguee la constituyente va y la constituyente fue y llegó la paz y pudimos administrar aquellos años y reencaminar el país con la constituyente luego llegó el año 2020 año en que había que renovar la asamblea nacional y ellos dijeron no la asamblea nacional que va a existir siempre es la nuestra la del 2015 porque si pero porque porque si porque nos da la gana porque somos los dueños de este país porque somos los apellidos porque nos apoya el imperio sigue creyendo pues le dije yo y vino el consejo nacional electoral en medio de la pandemia y convocó al proceso electoral para renovar la asamblea nacional como es obligación constitucional embajadores embajadoras que hicieron ellos un ataque terrorista contra la sede del cene en guarena y quemaron todas las máquinas todas las máquinas electorales del país para impedir que fuéramos elecciones el consejo nacional electoral hizo un plan con dos variantes una hacer las elecciones manuales tocaba pues y otra inmediatamente empezar a comprar máquinas electorales de máxima tecnología y preparar todo el proceso para que el proceso siguiera ser pudiera seguir siendo automatizado del más alto nivel mundial así que no valió para nada el ataque terrorista y la quema de las máquinas electorales y luego salió recuerdo una declaración de don Capriles diciendo la pandemia nos impide impide suspenda las elecciones porque la pandemia nos impide pandemia impide se tomaron las medidas tapabocas las manos limpias fuimos a las elecciones y dijimos aquí estamos día electoral el pueblo solo el pueblo pone y quita solo el pueblo elige en Venezuela y se eligió la nueva asamblea nacional llovió tronó relampagueó y hubo asamblea nacional y el 5 de enero 2021 hubo asamblea nacional y quien legisla en Venezuela Guaidó la llaman la asamblea legítima también quien legisla en Venezuela quien hace las leyes quien reforma las leyes quien rige el poder parlamentario el único poder elegido por el pueblo en voto en elecciones la asamblea nacional y ahora nuevamente el año 2023 la asamblea nacional tuvo una idea maravillosa convocar al pueblo al referéndum para consultar el tema vital de nuestra historia que es el rescate con los derechos históricos de la Guayana Esequiba y también doña violencia gritó suspenda ese referéndum y dio la orden la exxon móvil y el gobierno de Guyana fueron a la corte internacional de justicia o es que se olvidaron de eso y metieron un recurso para suspender el derecho del pueblo al referéndum el 3 de diciembre y de manera precautelar y preventiva este tribunal de supremo de justicia en sala plena sacó una sentencia histórica y magistral diciendo el referéndum constitucional y el derecho a votar del pueblo de Venezuela no se lo quita nadie y ratificó el derecho a elecciones de referéndum del 3 de diciembre luego fue Delcy Rodríguez a defendernos allá en el corte internacional de justicia luego de la sentencia del tribunal y hasta en la corte internacional barrimos el piso con ellos los coleteamos ganamos inclusive en existencia porque teníamos la razón no se atrevían a meterse con el referéndum y ante el llamado de doña violencia don odio y el imperio estadounidense moviéndose 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 desesperado algún día revelaremos algunos secretos Jorge de las presiones que trataron de meternos a nosotros la última semana esa que iba al referéndum para que suspendiéramos el referéndum pero nosotros no somos presionables ni amenazables ni chantajeables afortunadamente gracias a Dios y a la Virgen y a nuestro pueblo dijimos sencillo de manera serena lo dijimos el pueblo tiene derecho a votar tiene derecho a referéndum y vamos a rescatar la Guayana Esequiba y llueva truene o relampague habrá referéndum el 3 de diciembre hubo referéndum y el pueblo triunfó y Venezuela tomó una posición de mayor fuerza no es la primera vez ahora he visto que algunos opinadores de la derecha se copian de algunas expresiones que yo uso ahí los vi por Twitter siolita yo solo le digo al pueblo 2024 cumpliremos con la constitución calma y cordura calma y cordura máxima unión nacional que el equipo gana y llueva truene y relampague este año hay elecciones y el pueblo vota el pueblo elige diga lo que diga doña violencia diga lo que diga Antonio Ledesma diga lo que diga el imperio norteamericano en Venezuela mandamos los venezolanos por eso saludo saludo de manera muy especial la consulta pública que ha convocado la asamblea nacional el día de ayer martes 30 de enero han convocado a todos los sectores sociales políticos del país es un diálogo transversal en términos de respeto de igualdad un diálogo incluyente en la sede del palacio federal legislativo allí están convocados todos los sectores sociales el pueblo de a pie todos los movimientos sociales allí están convocados todos los sectores culturales intelectuales pensadores escritores del país allí están convocados todas las fuerzas políticas movimientos partidos todo el liderazgo político completo completo todo el liderazgo político del país de todos los partidos allí están convocados todos los sectores económicos porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la asamblea nacional es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la asamblea nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la asamblea nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año conversadito con respeto en términos de igualdad viendo el interés nacional los gringos han amenazado el país ahora resulta que doña violencia pide más sanciones para Venezuela yo les digo ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros no podrán con un país no podrán con Venezuela toda dispuesta a trabajar a crear avanzar a luchar aquí lo que se va a imponer en este país 2024 ustedes saben que la paz la paz la paz la constitución la recuperación económica el crecimiento la recuperación social nada ni nadie nos debe sacar de ahí nada ni nadie nos debe sacar de las tareas fundamentales yo ayer lancé por mis redes sociales un mensaje y lo ratifico hoy mi teléfono casi me caigo se perdió mi teléfono el que lo encuentra por favor no lo lea aquí está pues yo lancé un mensaje que escribí yo mismo es más lo lancé en mi channel de whatsapp así se llama ¿cómo se llama? whatsapp channel mira ten mi channel whatsapp whatsapp channel ustedes deberían seguirme en mi canal de whatsapp ¿por qué no me siguen? ¿sí? mira esto está bueno y yo vi el acuerdo le dije al doctor Jorge Rodríguez mándame el acuerdo lo leí y dije bueno voy a publicarlo en mi canal de whatsapp lo voy a publicar en facebook instagram x y hasta en una red social que no pegó llamado tricks yo todavía estoy ahí no pegó yo me metí de trépito en tricks pero eso no pegó y puse y se lo digo al pueblo de Venezuela sabiendo que este año va a ser hermoso porque es el llamado año 200 de Junín y Ayacucho llamando a nuestro pueblo a transitar el camino de Junín de Ayacucho camino victorioso independentista rumbo al año bicentenario 2030 de Junín Ayacucho hasta Santa Marta pero esta vez victoriosos esta vez libres independientes y unidos 2030 y le puse a la asamblea nacional ante el chantaje de traer nuevas sanciones por llamado de doña violencia nuevas sanciones por llamado de los apellidos le dije calma y cordura plantado los pies sobre la tierra sigamos trabajando que sabemos como hacerlo y lo vamos a hacer y vamos a avanzar y entonces escribí de mi propio de mis propios dedos porque no puedo decir de mi propio puño y letra escribí aquí el acuerdo aprobado por unanimidad hoy en la asamblea nacional y publiqué el acuerdo para que lo lean hay que estar leído informado aquí el acuerdo aprobado por unanimidad hoy en la asamblea nacional repudiando las amenazas gringas contra venezuela apoyo con todas mis fuerzas la convocatoria a diálogo amplio e incluyente para establecer el cronograma electoral dos mil veinticuatro somos garantía de paz elecciones ya y así lo digo hoy aquí entre el máximo tribunal de justicia elecciones paz tranquilidad unión nacional que unidos nosotros siempre venceremos buenas tardes muchas gracias doctora Betriz Rodríguez muchas gracias a todo el poder judicial felicitaciones feliz inicio de año judicial muchas gracias allí tenían las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro Moros en esta sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año dos mil veinticuatro y presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés del tribunal supremo de justicia grandes tareas tenemos durante el dos mil veinticuatro expresaba el jefe de estado el debate en los principios de cooperación institucional para constituir un poderoso estado de justicia que esté conectado de los que están a pie en las calles y que les dé garantía de su existir de sus derechos fundamentales hay mucho por hacer durante este año profundizar además el carácter democrático directo en la justicia venezolana desde el tribunal supremo de justicia a todas las instancias tomando experiencias exitosas como las aplicadas por el ministerio público lo decía así hacer jornadas de participación ciudadana hay que salir de las oficinas váyanse magistrados y magistradas a escuchar al pueblo en las comunidades a pedirle al pueblo su crítica y ser interpelados por el poder popular este año debería ser un plan conjunto con vecinos con la asamblea nacional y con el tribunal supremo de justicia presidente nicolás maduro moro en nombre de todo el poder judicial de este máximo tribunal su presencia sus palabras ratificándole nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con todas las ramas del poder público para garantizar la paz la estabilidad de la nación en defensa irrestricta de nuestra soberanía así que reiteramos el agradecimiento por esa deferencia de estar acá de disponer de su apretada agenda y acompañarnos en esta apertura de año judicial que está llena de grandes desafíos pero de inmensas victorias para el pueblo venezolano vamos ya para concluir este hermoso acto de apertura vamos a nombrar una comisión integrada por los magistrados y magistradas michel velásquez inocencio figueroa juan carlos hidalgo para que conjuntamente con el presidente puedan retirarse del recinto y darle las gracias a todo el distinguido público que hoy nos acompañó en este evento tan trascendental para el poder judicial y reiterarles nuestro compromiso de trabajo de constancia y de transparencia queriéndonos siempre estar a la altura del pueblo venezolano heroico y patriótico así que muchísimas gracias queda levantada la sesión allí tenían las palabras de la presidenta del tribunal supremo de justicia la magistrada caricia deatriz rodríguez rodríguez quien agradecía al presidente de nicolás maduro moros por participar en este evento tan trascendental para el poder judicial lo decía el jefe de estado es necesario avanzar en la modernización del sistema de justicia con un proyecto que automatice los procesos con garantías legales en sus manos les decía a los magistrados tienen el poder de administrar la justicia en base a la constitución de la república bolivariana de venezuela propuso además del jefe de estado que las audiencias de los privados de libertad pudieran hacerse telemáticas y abandonar la burocracia que ha retardado el proceso presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela también lo manifestaba avanzar en en ir regularizando el sistema penitenciario del país estamos en una etapa lo decía el jefe de estado de que las cárceles estén en régimen incompleto y que se respete el orden la disciplina no podemos abandonar la utopía vamos a tener el mejor sistema penitenciario del mundo sin necesidad de humillar a familias ni privados de libertad estableciendo un sistema penitenciario ordenado acabar además con el pranato avanzar en los retos lo pedía así el jefe de estado construir una nueva fase del mejor sistema penitenciario hacia formas con más garantías hay que dar pasos superiores para pagar las deudas de los retardos procesales todo privado que tenga su establecimiento para pagar su causa y tenga su asistencia para ser reencausado también informó que se tiene adelantado un protocolo correspondiente para el uso masivo de los brazaletes electrónicos para confinar en hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores avanzar en el sistema de revolución judicial lo pedía el jefe de estado en relación a los desafíos de la jurisdicción civil y mercantil el presidente nicolás maduro moros planteaba avanzar en la reforma del código de procedimiento civil la relevancia de esto es en garantizar un marco de seguridad y certeza jurídica para la actividad económica y la inversión en el país lo procesaba así el mandatario nacional durante su discurso este poder judicial hoy es más legítimo y poderoso así también lo manifestaba el jefe de estado han intentado además dar un golpe judicial cuanta conspiración lo decía si el presidente nicolás maduro se ha enfrentado a todo un país y también ha sido derrotado en unión cívico militar resistiendo también las sanciones imperiales tengamos una conducta recta defendamos la soberanía nacional estoy dispuesto al diálogo profundo para consolidar la paz mantener el espíritu del entendimiento como línea transversal en defensa de la soberanía nacional en los últimos días también hacía referencia a las decisiones tomadas por el tribunal supremo de justicia en el marco de la ley producto de un proceso impecable del diálogo promovido por el gobierno un proceso de diálogo persistente con el AMI con sus sirvientes y paralelo público con una delegación de una de las oposiciones la llamada plataforma unitaria se ha mención que el diálogo ha sido clave el diálogo económico para la recuperación económica el diálogo social para atender al pueblo venezolano el político para que un bloque grande se incorpore a las elecciones en ese caso las parlamentarias en ese desempeño nos pusimos en todo el país hubo acuerdos explicados por el doctor Jorge Rodríguez también reiteraba que los apellidos tienen mucho odio se creen superiores con un proyecto supremacista interpretan gestos sinceros como gestos de debilidad es necesario decirles no se equivoquen ni con el pueblo ni con la fuerza armada nacional bolivariana ni con los poderes públicos ni con la constitución ningún apellido está por encima de la constitución y menos del pueblo pareciera lo reseñaba así el jefe de estado que en 25 años no han sacado las conclusiones porque los domina el odio y el deseo de la venganza nadie puede estar por encima de un país de las leyes de nuestro pueblo ahora amenazan desconocen preparan también llamados a la violencia una vez más amenazan al pueblo de impedir el próximo proceso de elecciones establecido así en la constitución de la república bolivariana de Venezuela también hacía referencia al acuerdo firmado en Barbados que es asumido por el TSJ como un acuerdo que apunta hacia la paz y el fortalecimiento de la democracia de Venezuela este año el pueblo vota así hacía énfasis el presidente Nicolás Maduro Moros por eso también saludó la consulta pública convocada por la asamblea nacional a todos los sectores políticos sociales al pueblo de a pie movimientos sociales intelectuales fuerzas políticas todo liderazgo político para tomar la decisión para establecer el cronograma electoral del 2024 con respecto con respeto en términos de igualdad ni sanciones ni violencia no podrán con Venezuela lo hacía mención el jefe de estado una Venezuela que está dispuesta a trabajar a luchar a vencer y sobre todo avanzar en el crecimiento próspero con todo un país lo que se va a imponer es la paz la constitución la recuperación económica y social yo solo les digo al pueblo en el 2024 cumpliremos con la constitución calma y cordura así lo exigía el jefe de estado máxima unión nacional que el equipo de Venezuela gana y llueva truene o relámpaga este año hay elecciones también el presidente Nicolás Maduro Moros convocaba magistrados a profundizar el carácter de democracia directa y participativa en la justicia venezolana y que desde una ley aprobada por la asamblea nacional se permita la elección de jueces de paz desde las calles y comunidades con el voto popular esto lo hacía mención el presidente Nicolás Maduro Moros reiteramos ante el informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2023 y apertura de las actividades judiciales del año 2024 también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez destacaba un aumento significativo en las decisiones tomadas por el máximo tribunal y otros tribunales con 459.959 para el año 2023 lo decía también que debido al incremento de los índices índices de productividad judicial se han resuelto más casos en menos tiempo 3.800 asuntos en las distintas salas 5.971 sentencias dictadas 219.087 audiencias también lo informaba 453.988 decisiones dictadas dado un balance también sobre todas las actividades el empeño que hizo el Tribunal Supremo de Justicia durante el año 2023 en defensa de la Guayana Ezequiva también el fortalecimiento de la participación internacional del Poder Judicial Venezolano también hacía mención sobre la ratificación de la presidencia de Venezuela en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales Bien es la actividad presidencial a propósito de la apertura del año judicial 2024 el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en la participación o en su participación haciendo reflexiones importantes junto a la directiva del máximo tribunal del país